Vas a escuchar un programa de la noche paranormal que hicimos acá en La Pop. Lo único que te pido es que primero, antes de empezar, le des un me gusta a este video, aprietas el like ahí, le das me gusta, bien, perfecto. Que te suscribas a mi canal, acá abajo, suscríbete a mi canal, por favor. Y que dejes algún comentario copado para que el algoritmo de YouTube recomiende más videos de la noche paranormal. Hacelo ahora, mete pausa y después escuchas el programa. ¡Dale que empieza Héctor Rosy! ¡Prende la radio, favor! ¡Paranormal! Hola, Héctor. Estoy escuchando la radio. Te cuento que mi vida es un calvario. Me tengo que drogar para no ver a la gente muerta. Estoy cansado de vivir así, Héctor. Hola, Héctor. Buenas noches. Bueno, te voy a contar algo que me pasó en plena pandemia. Apenas arrancaba la pandemia, yo estaba con mi papá. Estábamos solos, pasamos la pandemia, la cuarentena solos. Mi mamá con mis otros hermanos estaban en otra casa. Como mi familia es, mis padres son separados. Bueno, estábamos en esa situación. Y bueno, una noche me acosté como siempre. Quise... ¿Cómo te puedo decir? Quise saber cómo estaban mis hermanos. Si bien yo hablaba con ellos, siempre andé por teléfono, videollamadas y demás cosas. Pero yo quería verlos, ¿no? Entonces, bueno, un día me acuesto. Y vos sabés que... Hice como un pequeño viaje astral, por así decirlo. Porque pude llegar a ver con mucha precisión en cómo estaban mis hermanos, qué es lo que estaban haciendo. Es más, al otro día me despierto. Bueno, durante la tarde les hago una videollamada, les digo... Qué es lo que me había pasado. Y cómo yo lo había visto vestido de una forma. Qué es lo que estaban haciendo en tal hora. Y bueno, sucedió tal como yo lo había visto en ese pequeño viaje astral que hice. Y quizás hasta el día de hoy me sigue pasando. Yo lo llamo viajes astrales. No sé si serán o no. Pero me siguen pasando. Hola, Héctor. Soy Manuel de Entre Ríos. Bueno, lo que voy a contar no sé si es tan paranormal. Pero me pasó con tu programa. Escuchándolo. Cuando preguntabas a los del aullido. A ver qué le parecía. Se me cambió el programa. Solo. Yo doy vuelta al celu. Lo escucho a la madrugada. No lo escucho en vivo. Tengo la posibilidad de escucharlo en vivo. Pero me gusta más escucharlo a la madrugada. Doy vuelta al celu para que no dé la luz. Y con los auriculares escucho. Y se cambió solo el programa. No es la primera vez que me pasa con tu programa. O sea que estoy escuchando el programa así. Y se cambia. Se cambia el programa solo como diciendo no. Que no quieren que escuche esa parte. No sé. No sé qué onda. No sé qué será. Lo mismo también cuando estabas explicando del locutor que tenía el programa. Y fue así. Se cambió el programa solo. Se cambió a otro. Bueno. Saludos desde Entre Ríos. Hola Héctor, Mona. ¿Cómo están? Buenas noches. Soy Patricia de Tandil. Vos sabés que mi historia es... Hace, no sé, un año y medio o dos. Mi marido estaba detenido. Todavía no había WhatsApp. Y nos enviábamos mensajes de texto. Y vos sabés que él me sabía enviar mensajes a mí. Y por ahí me aparecía la foto de un bebé y cosas así. Y vos sabés que le decía que me mandaste nada. Te escribí un mensaje. A mí me llegaban imágenes de un bebé. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos. Bienvenidas a las nueve de la noche. Seis minutos en la República Argentina. Y aquí estamos. Una nueva noche juntos. Un nuevo lunes, seis de marzo del 2023. Lleno de historias. Historias reales. Para hablar en vivo con nosotros. Ya abrimos el directo de la POP. 4-535-4204. 011-4535-4204. Llámanos desde cualquier lugar del país. 011-4535-4204. Llamas por teléfono. Vamos a tomar tu nombre, tu historia. Y en unos minutos te llamamos a vos. Salís al aire desde cualquier lugar del país. Contás tu experiencia paranormal. Pero también abrimos el WhatsApp paranormal. 11-27-84-1073. Agendanos. No es el WhatsApp de la POP. Es el WhatsApp paranormal. 11-27-84-1073. Puedes mandar un audio. Tómate un par de minutos. Relatanos tu experiencia, tu historia. Puedes escribir tu evento paranormal. 11-27-84-1073. Textos o audios al WhatsApp paranormal. 11-27-84-1073. Voy a abrir mi Instagram. Arroba Héctor Locutor OK. Arroba Héctor Locutor OK. En este momento voy a subir un video. Un video que es una cámara de seguridad. En un comedor. Un comedor infantil. Este es el video. De una cámara de seguridad. En un comedor. Infantil. Todos aseguran ver a una entidad. Sería una mujer que trabajaba allí y falleció. Ustedes, ¿qué ven? ¿Qué ven? Estoy en vivo en arroba pop radio 101.5. Haciendo numeral la noche paranormal. Voy a subir el video ahora. Lo estoy compartiendo en mi Instagram. En arroba Héctor Locutor OK. Arroba Héctor Locutor OK. Lo subo como un ring. Lo dejo fijado. Métete ahora en mi Instagram. Arroba Héctor Locutor OK. Arroba Héctor Locutor OK. Para que veas el video. Para que lo comentes. Para que etiquetes a tus amigos o amigas. Que sean fanáticos o fanáticas del fenómeno paranormal. El video ya está en el feed de mi Instagram. Arroba Héctor Locutor OK. Arroba Héctor Locutor OK. Métete ahora en mi Instagram. Arroba Héctor Locutor OK. Ahí está el video para verlo. Para comentarlo. Compartilo en tus historias. Guarda el video. Comentalo. Etiquetando a tu gente. A tus amigos. Arroba Héctor Locutor OK. Arroba Héctor Locutor OK. Pablo estás en vivo. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches Héctor. Maki, buenas. Buenas noches. Bienvenido Pablo. Te escuchamos. Escuchamos tu historia. Bueno Héctor. Mirá, yo tengo dos historias para que elijas. Una la titulo San la Muerte. Que es por experiencia propia que viví. Y la otra es la muerte de mi primo que falleció en una casa embrujada. Vamos con San la Muerte, a ver. Dale. Bueno, digamos, yo vengo de una familia de campo. Entonces, lo que es Santos y eso es todo normal allá en mi familia de Corrientes, Entre Ríos. Y yo comencé de chiquito con, digamos, San la Muerte. Con el tiempo yo le hice un altar en mi casa. Y bueno, el tema es que cuando me fui haciendo más grande, se me apareció tres veces. Y ya la tercera vez yo ya quise cortar con él. Y el día que hablé con él y quise cortar, choqué ese día. Digamos, la primera vez que se me apareció fue en un sueño donde yo lo veía como una persona de altura normal. Cuando me iba acercando, parecía como una persona como de dos o tres metros. Y después, la segunda vez que se me apareció, yo estaba en ese momento de mi vida. Ahora yo soy una persona que cree en el Hijo de Dios, ¿no? En ese momento, bueno. Yo tenía muchos amigos que eran un banda, Pai. Y cuando voy a ver a un amigo, él sale a la vereda. Y cuando él sale a la vereda, yo me sorprendo, ¿viste? Y él me dice, ¿qué pasó? ¿Lo viste? Me dice, él estando de espalda. ¿Qué pasó? ¿Lo viste? Y yo le digo, sí, me dice. Me dice, quedate tranquilo, me dice, que nos estás cuidando. Y de espalda a él había un pilar de luz, de electricidad. Y arriba había todo como una sombra negra. Y él en ningún momento lo vio. Pero me comentó eso. Qué bárbaro. Y me dijiste que tenías otra historia con tu primo. Y sí, la historia de mi primo, digamos, todo comenzó cuando mi prima jugaba a jugar a la lapicera, que en esa época se jugaba en las escuelas, que era la época que juega la copa. Bueno, mi prima tenía un muñeco que le regalaron en la fiesta de 15 años, que me daba como un metro. Entonces, ella a la noche empezó a decir que el muñeco le hablaba. Tenía los ojos rojos. Entonces empezó a dormir con los padres, porque tenía mucho miedo. Y al dormir con los padres en el medio, era la única manera que ella podía dormir tranquila. Y cuando fueron a una curandera, la curandera le dijo, sí, mirá, le dijo, estás vos, tu papá, tu mamá, y al lado está el espíritu ese. En ese mismo momento, en la casa de ella, estaba el hermano, que es mi primo, ¿no? Dice que mi primo contó que en un momento se abrió la puerta de él, de él, de la casa. Y dice que todos los papeles quedaron como bollando en el aire. ¡Ay, Dios! Y él agarró y dijo, bueno, él le tiró una puteada y dijo, déjala a mi hermana tranquila, que esta es el otro. Y agarró y en ese momento la puerta se volvió a cerrar y se cayeron los papeles como pareciera increíble, ¿no? Lo que pasó. Gracias, Pablo, por estar con nosotros. Te mando un abrazo. Y, bueno, les talé, doctor. Te tengas un abrazo. Gracias, loco. 9 de la noche, 13 minutos. Historias reales. 45354204 si querés hablar en vivo. O escribí. La palabra vivo, dos puntos, ponele un título a tu historia y envíala al 11-27-84-1073. Romina Carvallo, la Mona. Hola, Mona, buenas noches. Hola, Héctor. Muy buenas noches, paranormales. ¿Cómo están? Y hoy hablamos, como siempre, de la conexión de las figuras que tienen que ver con el espectáculo y lo paranormal. Esperanza Gómez es una actriz que está dedicada también a hacer telenovelas de alto voltaje, novelas hot y demás. Y también la están, digamos, tentando para hacer un documental que tenga que ver con su vida y sus experiencias paranormales. ¿Por qué? Porque ella tuvo encuentros con Dios, revelaciones y secretos. Cuenta la actriz que vivía en un departamento en Pereira, donde literalmente a los cinco meses de vivir ahí se tuvo que ir. Porque la actividad paranormal era tan grande que ella empezó a soñar con una nenita que tenía entre cinco o seis años. Yo sentía que ella me tiraba de las pestañas. Sentía que unos ojos venían hacia mí, cuenta la actriz. Sentía que mi cuerpo estaba dando vueltas en la cama y yo no sabía en qué lugar me encontraba. También cuenta en diferentes momentos que ella vivía junto a su abuela y que vivió experiencias allí muy traumáticas. Esperanza, cuando era chiquita, cuenta, yo tenía un gato y de repente el gato se paraba para atacarme o se paraba frente al baño como si hubiera alguien. Íbamos al baño y no había nada. Apagamos la luz y se escuchaba el ruido de un ping-pong como si alguien estuviera jugando. La gente decía, pero ¿quién es el gato el que está jugando al ping-pong? Porque no lo podían creer. Realmente la están tentando a esta actriz mexicana de la industria sexual y también ha hecho telenovelas y demás para que haga con su vida un avío o un programa que tenga que ver con toda su historia paranormal de vida. Como siempre decimos, los sueños están conectados y también los animales. Porque ella tenía de chica este gatito que percibía otras sensaciones, percibía gente, percibía sombras. Si a vos te pasó, como siempre nos dejas nuestro mensaje porque tenemos mucho más en la noche paranormal. Gracias, mona. Nueve y dieciséis. Me mandaron regalos. En un ratito los voy a agradecer. Maru de Dark me mandó unos kits paranormales que ahora les cuento de qué se trata. Porque tengo uno para mí, uno para la mona. Uno para mí, uno para la mona. Uno para Flor de la B que se llama Mariana Intrusos. Y dos para ustedes, para sortear. Ahora les cuento de qué se trata y que tienen estos kits paranormales de Dark. Arroba Deco.Dark con doble K al final. Gracias, Maru querida. Fabián, estás en vivo. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Héctor. ¿Cómo te va? Bien, querido. Bienvenido. Te escuchamos. Bueno, ante todo quería felicitarte a vos y a todo el equipo por el programa. Muy bueno. Muy bueno. Muy interesante. Bueno, muchas gracias. Y ahora desde la Ciudad de la Furia. Soy tactista. Estoy yendo con pasajeros, pero no hay problema. Por eso quería hablar igual. Y bueno, tengo dos historias para contar. ¿Cuál de las dos querés? Vamos, rompamos el hielo con la que quieras. Bueno, la primera, bueno, yo era chico, tenía 13 años. Vivía en un departamento con mi mamá, mi hermano. Y dormía en una cama cucheta. Te cuento la secuencia para que entiendan bien cómo fue, ¿no? Y resulta de que mi hermano no estaba, mi vieja durmiendo en su cuarto y yo en el mismo, arriba, en la cama de arriba. Teníamos un gato. Ese gato se quedaba en el lavadero de noche. Esa noche de verano, me acuerdo que estaba acostado. Bueno, viste que está la sábana que agarra el elástico, que es la del colchón, mi cuerpo y la sábana de arriba. Estaba durmiendo y de repente siento que me tiran la sábana a los pies, ¿no? La sábana del elástico. Y miro la puerta y estaba entornada, pero con dos centímetros. O sea, no había chance que entre gato. Entonces digo, ¿qué es? ¿Qué raro? Bueno, recogí los pies, me calmé, me tranquilicé. Y al rato también sentía que me tiraban despacito. A todo esto abajo había unas revistas, unos diarios. Y escuchaba ruido en la cama de abajo de como que pisotón y como que abollaba el papel. Y ahí ya me empecé a ponerme nervioso, digo, no puede ser. Cuando me tapo y ya me empecé a asustar, me empiezan a tirar la sábana de arriba. Pero ya de tal manera que la tuve que agarrar porque a la altura del pecho, porque me habían destapado. O sea, la agarré fuerte. Y ahí pegó un grito, le dije a mi vieja que venga, vino, prendió la luz. Y me dice, ¿qué te pasa? Y le digo, no, mira, me pasa así, así, ¿está el gato? Me dice, ¿vos estás loco de alto? Estás en el lavadero, me dice. Y digo, ¿estás hablando en serio? Sí, sí, sí. Bueno, pasó eso y nada. Quedó como anécdida, no pude dormir, imagínate. Creo que me había dormido en la casa, me fui a dormir al cuarto de mi vieja. Estaba infortado. Qué locura. ¿Y la otra? Y la otra fue al mes, estamos hablando del mismo departamento que yo ya no soy, ¿no? Al mes estaba solo en la casa, mirando tele en el comedor, en una película. Y escucho, en el mismo cuarto, escucho las cajoneras del placar que se abren, que ruido de madera. Yo digo, qué raro. Voy y estaban los tres cajones del placar abiertos, con la ropa media revuelta como salida, ¿viste? Cuando alguien revolvió algo. No, y ahí ya también le agarré la llave, me fui a la casa de un amigo que vivía en el sexto piso. Y no apareció hasta la noche. Pero esas son las cosas que me pasaron como muy raras, muy locas y reales, ¿no? Gracias. Che, gracias por contarlo. Fabián, te mando un abrazo. Te mando otro. Chau, loco. Chau, papá. Chau, hasta la próxima. 9 y 20 de la noche. Para hablar con nosotros, 4-535-4204. 4-535-4204. Bueno, pará. Me llegó este material. Dice, hola Héctor, soy Maru de Dark, te resumo todo. Te envío una bolsita para vos con un oráculo muy especial para recibir mensajes cuando lo necesites. Bueno, la metodología es muy simple. Pones el paño sobre la mesa, mezclas las cartas, mientras pensás en la intención de la consulta y elegís la que necesites. Bueno, me manda algo para Flor de la B y también para la mona. Pará, vamos a ver. Y para ustedes, es Maru de arroba deco.dark con doble K. Arroba deco.dark con doble K. La siguen en Instagram. Ahora voy a subir esto a mi Instagram. Mira lo que tengo, pará. Para Héctor Rossi, de Maru. Manda el oráculo para que voy a abrir en vivo. Estoy transmitiendo en mi Instagram. Ven Héctor Locutor, ok. Gracias, Macarena, por tener el teléfono, querido. Una lámina y... Está buenísimo. Pará, 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 pará. Las cartas... ¡Paranormo! Están buenísimas. El oráculo Merlín, dice. Pará, ¿eh? Un segundito. Que lo estoy abriendo en vivo. No, Mara, está buenísimo. Cada carta tiene una nota. Abrí la maca cuando puedas, Mauro. Cada carta tiene una nota. La verdad que iba a ser. Pará, está buenísimo. La quiere hacer. Acá en el aire decís. Pará, que estudio bien como se hace y lo hacemos mañana. Pará. Esto es para mí. Me lo llevo a mi casa. Pará. Tengo un paquete para La Mona, Romina Carballo. Ahora se lo damos a La Mona, que está grabando justo una cosa. Tengo uno para Flor, me lo llevo. Y después tengo dos kits más para regalar a los amigos paranormales, ¿ok? Entre todos los audios que lleguen hoy al 11-27-84-1073 al WhatsApp paranormal, 11-27-84-1073, regalamos los dos kits de Deco Dark, ¿ok? Y ahí tenés que mandar tu audio al 11-27-84-1073 con historias de audio. 11-27-84-1073. ¿Vos lo querés hacer también, Maca? Sí, sí, sí. Bueno. Hagámoslo con el tuyo. Tomá, llévate el mío. Estudiatelo bien. Y vemos si lo podemos hacer hoy. Dale. Tomá. Gracias, ¿eh? Y te doy los dos para la gente también que está del otro lado. Llévate todo. Llévate todo. Pero estábame que yo te muestro a vos. Saluda a tu público. Hola, público. ¿Cómo están? Gracias a todos. Bueno, en un ratito tu programa, ¿eh? Sí, sí, sí. Maquinando. Perfecto, maquinando. Un beso grande, que Dios te ayude, ¿eh? Bueno, ahí estamos. En un rato, entonces, sorteamos al final del programa cada pack para vos de Deco Dark. Gracias, Maru. Arroba Deco.Dark con doble K. Ahí la siguen en Instagram. En arroba Héctor Locutor OK, dejé colgado este video. Le voy a pedir a Mauro Campaniolo el cadáver del Hospital Muñiz. Se han contado muchas historias sobre los eventos sobrenaturales de hospitales. Y uno de los hospitales más potentes de Argentina es el Hospital Muñiz. Hay una historia que cuentan muchos médicos y enfermeros sobre lo que ocurrió con un cadáver ahí. Presten atención. Mirá, yo te cuento, soy enfermero de acá, del Hospital Muñiz, del pabellón 21-22. Y a mí me pasó una vez acá en el hospital que había fallecido un paciente, no te puedo decir el nombre. Y la mamá lloraba porque el paciente había fallecido y todo eso. Y después, cuando la madre sale de la sala, yo la acompaño a que se siente a tomar asiento a un lugar donde pueden estar los pacientes. Y cuando me vuelvo a la sala, después la señora me vuelve a llamar, vuelvo a salir y ella me dice que, ¿cómo se llama? Que ella lo había visto a su hijo afuera de la sala, que se iba caminando y que la saludaba. Yo no lo podía creer y esta señora empezó a llorar. Y de repente, cuando estoy entrando a la sala, que es un pasillo largo, que cada uno tiene separado sus habitaciones. Yo había tapado a este muchacho que había fallecido, lo vuelvo a encontrar destapado. Y bueno, después de ahí me agarró un escalofrío tremendo, que fui a llamar al muchacho de seguridad para ver si él había entrado. Y él me había dicho que nunca entró nadie a esa sala y que estaba el cadáver de este muchacho solo, que nunca había entrado nadie. Y ahí, bueno, me quedé con el muchacho de seguridad y bueno, escalofriante es lo que te puede pasar, ¿no? En los hospitales siempre suele pasar y más a nosotros los enfermeros. Me gustaría también escuchar otras historias de hospitales. Si vos viviste alguna, siendo personal médico, siendo parte del hospital o acompañando a alguien. O si vos estuviste internado o internada. Eventos paranormales en hospitales. Audio de WhatsApp 1127841073. 1127841073. Hola Héctor, y hola mona. Yo he visto a personas del futuro. Yo tenía ocho años. Estaba en la puerta de mi casa. Pasó un hombre que era el doble de mi hermano mayor. Me miró y me dijo, ¿cómo estás, gordo? Así me decían de chico. Yo estoy en otra dimensión. Es igual a esta, pero diferente. Es la misma familia, pero en otro lugar mejor. Y a veces, podemos pasar para este lado. Yo me fui corriendo adentro de la casa. Al cuarto de mi hermano mayor. Él estaba durmiendo. En ese entonces, él tenía 15 años. Pero el que yo vi afuera, tenía 30. Soy Orlando, y esta historia es real. Hola chicos paranormales. Aquí estoy para contarles mi historia. Trabajábamos con un amigo limpiando el cementerio del pueblo. En el cementerio había un nicho, el cual se había roto una tapa. Y por eso se había llenado de agua. Empezamos a hacer bromas sobre el difunto que yacía en la tumba. Inclusive, mi amigo metió un palo para ver uno de sus huesos. Después de su descanso, seguimos limpiando y le hacía bromas de que alguien estaba atrás. Nos fuimos terminando súper tarde. Al otro día vino mi amigo a casa y me dijo que no pudo dormir en toda la noche. Y que no puede estar tranquilo debido a que alguien está detrás de él. Le dije que no deberíamos haber hecho bromas en aquella tumba. Esa idea fue un desastre. Por eso debimos pedir perdón. Hola Héctor, me llamo Miguel de Pergamino. Escucho la radio hace años. Me sigo la noche porque soy guardia. Trabajo siempre de noche, de 22 a 06. Y bueno, te escucho casi todas las noches. Ah, te escucho, te sigo por YouTube. Voy mirando los programas, voy escuchando los programas por ahí. No, para contarte que bueno, yo trabajo acá en el corralón municipal. Que está a 5 cuadras del cementerio más o menos. Y bueno, acá en los años que yo estoy casi siempre pasan cosas. Cosas paranormales, cosas raras. Como que se apaga la luz, se prende. O empieza por ahí a querer apagarse, a titilar. La luz de acá, de la garita. Y bueno, después los vehículos también pasan cosas. Por ejemplo, que no sé, hay un camión que está apagado. No hay nadie trabajando porque a la noche no queda nadie. Y quedamos dos guardias nada más. Así que uno adelante y uno atrás. Y bueno, por ahí salimos a dar una recorrida y encontramos algún camión con las luces prendidas. Por ahí está el camión con todas las luces apagadas. Se prenden solas las balizas. Eso fue lo último que me pasó con un camión que estaba cerrado con llave en las puertas y todo. Un camión nuevo. Se prendieron las balizas más o menos durante 10 minutos. Por ahí le habrán estado prendidas las balizas. Y bueno, yo pensé que a lo mejor se había activado algún tipo de alarma o algo así. Traté de mover el camión así. Como para ver si dejaban de... O sea, si paraban las balizas. Y bueno, estuvo más o menos 10 minutos así hasta que, bueno, lo dejamos y... Y al rato se apagaron solas las balizas. Y al otro día cuando le comento al chofer de ese camión, lo que había pasado me dice que no, que era imposible porque... Las balizas se prenden y se apagan de un botón. O sea, si no hay nadie adentro, es imposible que se prendan o se apaguen. Y las balizas se prendieron y se apagaron solas. O sea, que pasan cosas raras. Así que bueno, quería contarte algunas de las cosas que te pasan. Saludos. Saludos, Héctor. Saludos, locos. Nueve y media de la noche. Este programa y todos los programas de la noche paranormal, yo los subo a mi canal de YouTube. Arroba trasnoche paranormal. Arroba trasnoche paranormal. Puedes suscribirte gratis ahora. Apertá el botón de suscripción. Toca la campana de notificaciones y no te pierdas nada. Puedes hacer maratón de la noche paranormal. Maratón del programa y de las historias centrales. Arroba trasnoche paranormal. Arroba trasnoche paranormal. Ahí estoy en YouTube. Ya estrenamos el episodio 4 del Mano a Mano Paranormal con los inspectores paranormales, la sesión de Spirit Box y con Fabiana Akin. Ese episodio ya está colgado en arroba trasnoche paranormal. Arroba trasnoche paranormal. Para que lo veas cuando quieras. Hola, Héctor. Yola Mona. Los escucho siempre. Quiero contarles mi situación. Conseguí un trabajo de vigilancia turno día. Si bien el trabajo es muy tranquilo, no hay nadie en el predio de la manzana. Un día llega el trabajo a las 6 y media. Veo personas que caminan en el lugar. Los veo como caminan. Esto lo comenté a un compañero que está en el turno noche. Me dice, no les des pelota. Traté, pero la curiosidad me puede. Pasaron varios días. Pero el otro día, con el calor que hizo, vi a un tipo alto con sombrero. Y yo le grito, ¿qué haces acá? Es un lugar cerrado. Se da vuelta. Me mira. Grita y corre. Así que me quedé duro. Lo único que hice fue cerrar los ojos. Grité el nombre de mi papá muerto. Lo invoqué de cierta forma. Le pedí ayuda. Abrí los ojos. Y no había nada. Caí arrodillado, todo nervioso y con mucha sed. Hoy me pasó eso. Todavía no puedo explicar qué fue. Si aluciné por el calor o fue algo paranormal. No se lo conté a mi compañero. Pero vio mi cara y antes de irme, me dijo, tranquilo. No des bola. Soy Luciano de Solano. Hola Héctor, yo tengo una historia que tiene que ver con el lobisón que le pasó a mi hermano. Él vive en Chaco Barranqueras, cerca de un río. Allí hay un terraplén. Era viernes. Después del fútbol, él se va para casa. Baja el terraplén y se topa con el lobisón cuando se estaba convirtiendo. Según él, es un vecino que vive por allí, que incluso les mataba a las gallinas. Realmente esta historia es aterradora y la saben en todo el pueblo. Un abrazo. La radio está excelente. Bueno, mi nombre es Pablo, de acá de Merlo. Y quería comentarle que yo vengo de una familia de campo, de Corrientes, de Entre Ríos. Entonces, los santos es muy normal, ¿no? El tema de gauchitos, San la Muerte y demás santos que la gente devota, eso es normal. Yo, desde muy chico, comencé siendo de voto de San la Muerte. Y me acuerdo que empecé pidiéndole que me ayude en la escuela por una prueba difícil que tenía. Y, bueno, cuando probé, así empecé, prendiéndole velitas. Con el tiempo le hice un altar en el fondo de mi casa. Y, nada, después de un tiempo, ya él se me había aparecido tres veces. Y, a la tercera vez, que fue algo muy fuerte, decidí cortar relación con él. Y me acuerdo que ese día que corté relación con él, choqué. Y, bueno, desde hoy, yo adoro solamente a Jesucristo. Me convertí en el Evangelio. Y, como sabemos que si existe lo malo, por ende existe lo bueno. Entonces, a mí, en las religiones, me decían no, no podés cortar con él, te vas a volver loco. Entonces, yo le respondía bueno, entonces vamos a ver quién es más fuerte, si mi Dios o tu Dios. Y los de las religiones se quedaban callados. Él se me había aparecido tres veces. Una vez fue en un sueño donde yo lo vi a lo lejos y cada vez que se me acercaba lo vi a cada vez más grande. Y, después, una vuelta fui a ver a un amigo que era Pai. Y, cuando él sale a la vereda, yo me, como que lo miro y me asusto. Y él me dice, lo viste, ¿no? Me dice, quédate tranquilo, que él nos está cuidando. Y él se había aparecido de espalda a él arriba de un pilar de luz. Se había todo como una sombra negra. Y el chabón, sin darse vuelta, me dijo, lo viste, ¿no? Entonces, no, es algo muy impresionante. Y la tercera y última que me pasó, yo estaba en mi habitación y la ventana donde está mi cama da al fondo de mi casa. Y a la noche empecé a escuchar ruido. Y, de repente, como... Las películas parecían... Hizo como un estruendo y se apareció encima mío. Yo me quedé paralizado y estaba encima mío. Recuerdo que tenía puesto una capucha y tenía como el pelo largo, pero metido dentro de la capa. Y tenía como un movimiento, como una serpiente, como que buscaba algo. Y nada, a partir de ese día yo me cagué todo y recuerdo que me habían dicho que cuando pasa algo así, que es evidente que las palabras no te salen, uno tiene que decir la sangre de Jesucristo cubre mi cuerpo y enseguida eso se va. Porque no hay nada más por eso que Dios. Bueno, le quería mandar un saludo enorme y la radio está buenísima, chicos. Sigan progresando y los felicito. Gracias, loco. Héctor, buenas noches. Soy Roque, escuchando la radio con mi familia. Hola, Héctor, buenas noches. Mando saludos solo para felicitarlos por el programa. Desde Virrey del Pino desde Cristian. Hola, Héctor. Escuchando Cantandil. Qué historia, loco. Hoy el programa está espectacular. Chicos, estoy como siempre. Antonio de Pilar. Hola, Héctor, buenas noches. Escucho desde Córdoba todas las noches mientras cenamos. Héctor, te escuchamos siempre. Saludos a Vanessa y Dayana. Soy José desde Lugano. Hola, Héctor. Hola, Mona desde Berizo. Escuchamos la radio por el celu. Somos Mari y Marcos. Héctor, buenas noches. La noche paranormal dice Carlos Méndez. Un abrazo para vos para la mona de Tupungato Mendoza. Hoy te sigo por YouTube y por Instagram. Héctor, amigo, gran programa dice Pato de Campana. Eche, gracias a todos por sus mensajes espectaculares. Ayer estuve en Mar del Plata caminando por la calle me tocan bocina. Baja a la ventana un taxista. Aguante la noche paranormal. Hoy cuando venía para acá también un chiquito me dijo aguante la noche paranormal. Gracias a todos por la buena onda que nos tiran siempre. Me sigan en Instagram arroba Héctor locutor ok arroba Héctor locutor ok hoy hay historia central estreno. Yo les propongo que suban el volumen porque este es un adelanto. Esta es la historia real de pecados de sangre en primera persona. Persona, persona, persona. Sigo a este programa desde hace mucho. Cuando pongo la radio me sorprendo al oír las anécdotas de otras personas y darme cuenta cómo en mi familia nos tomamos tan a la ligera estos fenómenos paranormales. Hoy en día ya no tengo esas vivencias. Quizás fue por mi mujer que me hizo dar cuenta que eso no era normal. Que no podía seguir viviendo así. Todo empezó siendo yo muy pequeño. Me acuerdo la primera vez que vi una silla moverse sola en la cocina. En ese momento tenía tres años. No sé ni qué pensé. Con eso les digo todo. A veces cenábamos y un cuadro se caía de la nada. Mis padres ni se inmutaban. Una mañana vi pasar a una señora de cabello largo que caminaba por el pasillo y entraba al baño. Me quedé en la puerta preguntándole si podía prender la tele. Me pegué tremendo susto al oír la voz de mi madre que venía por atrás preguntándome con quién estaba hablando. Yo era muy chico. En esos tiempos no me cuestionaba mucho las cosas. Ni por qué nos mudábamos de manera constante. Cuando tuve ocho años comencé a pensar que en todas las casas había fantasmas. Que era mala suerte. Me acuerdo bien esa noche de la casa en Venado Tuerto. Mi padre nos despertó a todos. Vi que algo parecido a sangre chorreaba de las paredes y un montón de bichos invadían toda la casa. Fuimos a lo de mi abuela que ya nos estaba esperando con no sé qué cosa si era hierba o qué. Lo importante es que nos hizo mojarnos a todos con eso antes de ir a su casa. Después de eso alquilamos un departamento más chico. Ahí solo nos pasó una cosa pero que fue suficiente para mudarnos otra vez. yo era muy solitario no tenía amigos. Una siesta fui a jugar a la terraza y vi a este chico de cabellos rubios. La verdad es que no recuerdo mucho las charlas pero sí que cada vez que yo iba él estaba ahí. Lo único que me acuerdo es que una vez me dijo que me asomara al borde para ver mejor. Lo hice. El portero del edificio que me salvó me dijo que vino a ver que yo tenía medio cuerpo fuera de la vista. Después nos enteramos que años atrás un chico rubio había tenido ahí una caída mortal. Imagínense ustedes que me fui acostumbrando a estas cosas. En la escuela me cargaban por retraído. Eso era ya en octavo grado. Una mañana me cansé y enfrenté a ese que me vivía jodiendo. Yo me acuerdo solo de darle un par de trompadas. Pará, pará, pará. Solo un adelanto, Mauro. Pará, pará un cachito. Pará que recién empezamos. Héctor, no podés hacerme esto. Sí, sí. Pero no me podés hacer esto. Pero, Héctor, ¿cómo vas a...? Solo la puntita, ¿no? Y bueno, querida. No, un poquito más. Un poquito más. Venga, en un segundo que recién empezamos. 21 a 41. Estamos en vivo en el lunes 6 de marzo del 2023. Calor en Buenos Aires. 27, 6. La temperatura en un rato. La historia central completa. Una historia real. Pecados de sangre. Pero igual hay historia retro. Quédense tranquilos. Quédense con nosotros. Gastón, estás en vivo. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Te escuchamos? Bien, bien. Sí, te escucho. Bueno, queremos oír tu historia. Anoche tuve un sueño... Bueno, yo tuve un problema la semana pasada con dos pibes de acá del barrio que son ex amigos míos. Bueno, pasó todo el problema. Perdóname, ¿qué problema tuviste? Bueno, me agarré a las piñas. Ajá. Bueno, pasa. Soy un amigo de años. Bien. Anoche tuve un sueño. Que yo me peleaba con dos personas. Bueno, ellos venían con cuchillos todos y ellos me habían venido a mí con cuchillos a atacarme. Sí. Y, bueno, pasó el problema. Anoche suave un sueño que venían a dos personas esas con cuchillos. Ajá. Y yo en un momento los desarmo, le saco los cuchillos, a uno los mato y al otro le corto las dos manos. Ajá. Bueno, eso fue en tal lugar, en el sueño no puede distinguir el lugar. Me desperté, me fui al baño, me vuelvo a acostar y tengo el mismo sueño en otro lugar diferente. Y me la encuentro a una persona manca que yo le había cortado los brazos. Ajá. Y... Y... Y esa persona venía armada también, yo también estaba armado y venían todos parientes así a querer atacarme como yo estaba en una casa no podía entrar y yo le decía lo voy a matar. Si van a entrar a mi casa lo voy a matar. Y, bueno, fue así. Que venía gente a amenazarme y todo. me despierto de vuelta. Ajá. Eso me empezó como a las dos de la mañana y el sueño seguía hasta las seis de la mañana. Me despierto sí, tipo siete de la mañana creo que me he despertado. Me levanto al baño, vuelvo de vuelta a acostarme, estaba en otra casa, en otro barrio y... y venía gente así a decirme de lo que yo había hecho. Ajá. Y... en un momento salgo yo de la casa para la esquina porque yo estaba armado tenía un arma un arma larga tipo metralladora y yo no me toca a nadie salgo para afuera y... y dejo el portón abierto de la casa cuando voy para la esquina vuelvo y no encontraba la casa. Ajá. No encontraba la casa. No encontraba la casa donde yo estaba. Me meto así tipo en una iglesia toco el portón porque venían siguiéndome toco el portón se abre me meto adentro cierro y venían dos personas con palos. atacarme y yo le digo no entres porque te voy a matar te voy a matar. Entraban así yo le gatillaba y no me salía la bala. Bueno en ese momento me desperté pero siempre me pasan sueños así premonitorios que van a suceder. Ajá. Tuve una vez un sueño acá yo te lo mandé igual al sueño. Estaba en un alquiler con mi pareja soñaba que mi hija me llamaba me gritaba me llamaba en el sueño. Ajá. Yo me desperté llorando le contaba a mi a mi mujer que mi hija me levanté llorando así que mi hija me llamaba me llamaba a los dos minutos me llama diciendo que su pareja se estaba colgando en el baño de mi casa. Estaba colgada se estaba arcando. Ajá. Bueno ese es mi sueño no sé si es una premonición de lo que va a pasar Ojalá que no porque todo lo que soñaste era re violento Solo que a veces tengo eso que sueño cosas que van a pasar Ajá. Bueno esperemos que esta vez no. Gastón gracias por estar con nosotros Gracias lo escucho todas las noches Gracias un abrazo un abrazo grande Hasta luego Chau hasta luego Arroba Héctor Locutor Ok Si me querés seguir en Instagram ya subí un video una cámara de seguridad en un comedor infantil donde aparece una presencia una mujer que había muerto ahí y se ve en la cámara El video está en el feed de mi Instagram en Arroba Héctor Locutor Ok Metete ahora en Arroba Héctor Locutor Ok Mira el video Compartilo Etiqueta a tus amigos o amigas que sean fanáticos o fanáticas del fenómeno paranormal El video en Arroba Héctor Locutor Ok Arroba Héctor Locutor Ok Hola Héctor ¿Cómo te va? Esto me pasó esta semana Es algo que me tiene dando vueltas con el pensamiento Hace un mes perdí una cadena de plata y oro La perdí del cuello Pensé que se había cortado y no la encontraba La di por perdida Este lunes me levanté para ir a trabajar Abrí la puerta de la camioneta y la encuentro colgada del retrovisor junto a un anillo que yo tenía en mi mesa de luz Todo muy raro porque la camioneta estaba cerrada como también la reja No entiendo absolutamente nada No entiendo quién movió los objetos Soy Daniel Mi historia es real Hola Héctor Yo asustado pregunté pregunté si era mi compañero y no había nadie Tengo tantas anécdotas Héctor que no lo podrían creer Cuando me llamen prefiero no decir mi nombre abrazos Hola Héctor buenas noches Buenas noches Soy Mario de Chacomun camionero Esto me pasó antes de anoche Yendo por la ruta 29 entre Ayacucho y Valcarce Daría unos 20 kilómetros de llegar a Valcarce Tormenta eléctrica tremenda Este Iban mirando hacia el lado para el lado de los cerros Daría unos 20 kilómetros para llegar al cruce de la 29 con la ruta 26 Venían mirando la luz de una antena que se veía allá en uno de los cerros a lo lejos Arriba de la de la luz esa digamos más para el lado de la izquierda a un qué sé yo a una distancia a lo lejos se veía que estaba más o menos qué sé yo no sé qué altura decirte aparece una estrella como una especie de estrella para mí era una estrella digo qué raro tanta tormenta eléctrica que aparece una estrella en el cielo me llamó la atención eso sigo mirando en un momento se corre con una velocidad pero inexplicable pero bueno eso ya una estrella no es viste estás a dudar seguí mirando en un momento desaparece aparece de vuelta en el mismo punto donde había desaparecido aparece de vuelta con dos con dos luces más abajo formando una especie de triángulo las tres luces este todo eso eso todo entre medio de la tormenta y habrán estado unos no sé unos segundos y desaparecieron las tres luces ya después no las vimos me llamó muchísimo la atención fue algo raro y aparte la velocidad que se movía bueno en esa zona se ha visto han visto luces cosas en el cielo han aparecido aureolas en los campos en la zona de Ayacucho inclusive estaban hablando hace poco de ese tema en la radio de Ayacucho pero me llamó muchísimo la atención que en el medio de la tormenta apareciera eso así que estrella no era menos de la forma que se movió después ya ahí qué sería no sé no sé si alguien habrá visto de aquella zona que no pueda contar porque me quedé intrigadísimo ver qué era bueno les mando un abrazo grande los escucho para la noche hasta donde tengo señal gracias quería contar mi historia estimo que es paranormal porque es muy extraña esto me pasó en Brasil en la ciudad de Camboriú cuando yo tenía 18 años hoy tengo 49 pero bueno nunca pasa vigencia el tiempo ni lo que a uno le pasa como extraño me pasa que conocí una mujer de ese país brasileña y no sabía cosas que ocurrían hasta ese momento por ejemplo yo al tiempo de estar con esta persona bueno por circunstancia me iba a volver a volver para Argentina pero esta persona parece que no quería entonces yo la acompañé en ese momento un tiempo ¿no? y después me quise volver para mi país esta mujer agarra cuando quise volver al lugar para dibujar mis cosas en ella estaba con una amiga y con la amiga veo que era una calle que era de un solo sentido porque había un edificio que allá donde yo estaba viviendo entonces cuando yo en ese momento voy llegando a la entrada del edificio que era el que cortaba la calle había dos estacionamientos de un lado derecho y el otro lado izquierdo entonces veo que ella pasa corriendo con la amiga que tenía en ese momento de un estacionamiento al otro yo me apuro agarró la llave por las dudas que me quisieran agarrar algunas cosas de mi pertenencia entonces esta persona yo sé que ese edificio la única entrada y la única forma de subir era simplemente por la entrada principal por donde entré yo cerrando con llave la puerta de ingreso subí al departamento hice lo mismo y en el momento me puse a agarrar mis pertenencias cuando voy a la habitación para ir a agarrar una valija que me iba a retirar esta persona no me digas como pero estaba sentada en la cama es más sabe lo que me dijo en ese momento me dice mira no tengas miedo que si yo quisiera hacerte daño ya con una ropa interior o con una remera yo ya te lo habré hecho igual que con un cabello me dice simplemente quiero estar con vos pero no quiero que vos me vuelvas a hacer esto en ese momento imagínense yo jamás en la vida vivía algo extraño me acobardé porque yo pensé en ese momento que esta persona tenía poderes o hacía la magia negra el burú o cualquier cosa bueno pero mi relato quiero marcar ¿no? que esta persona también más de una vez por ejemplo tenía fuerza para la edad que ella tenía y es físico ella por ejemplo en ciertos momentos me llegó a agarrar siendo yo una persona en ese momento de 80 90 kilos me llegó a agarrar de los brazos en mi cama y yo no me la podía sacar de encima es extraño no sé yo después con el tiempo empecé a pensar si esta persona tenía un espíritu demoníaco que la gobernara que la fuerza no era de ella obviamente pero bueno esa es mi experiencia que he vivido en ese tiempo como persona cementerios malditos carreteras llenas de almas en pena casas embrujadas acá no hay ficción hay historias reales estás en la noche paranormal José estás en vivo ¿cómo te va? Hola un gusto gracias por permitirme poder hablar un poco de algunas experiencias que me pasaron bueno adelante te escuchamos bueno recién escuché no sé si eso había pasado en vivo lo que yo había el otro día grabado y les mandé pero yo quería contar que tiene que ver con eso una experiencia que me pasó en mi propia casa donde estoy viviendo ahora en Mar de Plata que esto fue en su momento en el año más o menos 1994 esta persona yo en ese tiempo me estaba separando por cosas que sucedieron en el matrimonio pero esta mujer me había dejado un trabajo de tierra negra se había tomado el trabajo el local ropero tenía para qué se tomó el trabajo de descubrir en el parque y después nos dimos cuenta al tiempo porque empezaron a haber ruidos yo tengo un retillo empezaron a hacer ruidos a cadena empezaron a sentirse como arrastrando cosas pasos pero viste cuando la madera retina como si alguien la estuviera pisando bueno siempre estaba pasando estas cosas cuando había poca gente por ahí había yo y otra persona nunca cuando estaba la familia entera y siempre a ciertos momentos mi madre por ejemplo un día estaba limpiando y la parte de atrás yo tengo como una cocina americana y eran como las 12 de la noche y ella escuchaba como si estuvieran de fiesta atrás estaban como riéndose y cosas cuando ella fue atrás a observar se encontró con que estaba todo apagado y en silencio mi hermano todo esto son todas cosas manifestaciones sobre lo mismo no es que estoy cambiando cosas por cambiar pero mi hermano por ejemplo un día estaba con la novia en la pieza del medio esto fue de las 3 de la tarde y escuchó clarito como que mi mamá lo llamaba es más la novia también había escuchado porque él se quedó un poco más le dijo tu mamá te llamó y resulta que cuando él se viene a Green donde estaría supuestamente mi mamá no había nadie se encontró con la casa todo cerrado y normal pero sin mi mamá mi mamá llegó al tiempo y le dijo te había salido mucho más temprano y ella nada que ver con el tiempo que pasó eso entre algunas de las cosas que sucedieron también ver justamente hombre sombra a mí en lo personal me pasaron tres cuatro veces estar afeitándome en el baño yo tengo un espejo grande la puerta abierta y ver clarito por el rabillo del ojo una figura que pasa corriendo por el pasillo y me pasó tres o cuatro veces cuando vino después una persona a hacer lo que le dicen yo en ese momento no sabía pero bueno yo quise traer una persona que hiciera tipo una limpia como le dicen que empiezan a limpiar con cosas y cosas así pero eso se fue por un tiempo después volvió yo de última después tuvimos que llamar a un pastor cristiano donde él pudo en ese momento haciendo lo que haría así él como pastor bendijo la casa todo eso y recién al tiempo estas cosas que sucedían estos movimientos y todas esas cosas se calmaron pero todo lo que yo le digo se lo redujo más o menos a pongané dos años porque uno no sabe cómo defenderse de lo que no conoce pero bueno después averiguando hasta que pudimos sacarnos esta maldad que nos habían tirado que bárbaro o sea podés dar fe de que la maldad en la práctica existe y que hubo que hacer un trabajo para frenarla y yo creo que si me hicieron un trabajo de brujería póngale magia negra o vudú o lo que fuese a alguien que entendiera sobre la materia no 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 sí sí claro claramente claramente José te quiero agradecer que hayas estado con nosotros te mando un gran abrazo mil gracias y un saludo a ustedes y gracias los felicito por el programa siempre los estoy escuchando gracias querido un abrazo grande hasta luego chau chau 4 535 42 04 es el directo de la pop 0 11 4535 42 04 acordate que regalamos kits paranormales de decodark si mandas tu audio con tu historia al 11 27 84 1073 viví al aire una nueva hora en 115 son las 10 de la noche estás en la pop Héctor Rossi en 115 115 la pop presenta Adrián Mercado gestión inmobiliaria alquilar o comprar te encontramos aquel lugar que sea perfecto para vos Adrián Mercado el placer de operar con el que sabe estás en frecuencia lunes estás en 115 la pop Héctor Rossi tiene la palabra seguí escuchando seguí escuchando la noche paranormal en 115 la pop esta es la historia real de el hombre del sillón esta historia es verídica contada en primera persona la historia que les voy a contar no me la contó nadie ni la saqué de internet no es un creepypasta es una historia real forma parte de mi intimidad más resguardada y confío plenamente en que podrán relatarla sin faltar el respeto a mis seres queridos todo pasó en una noche la noche del 15 de julio de 1990 era el cumpleaños de mi mejor amigo de la secundaria Gastón estábamos en la mitad de quinto año pero ya habíamos cruzado jardín y toda la primaria juntos me acuerdo perfecto de todo como si fuera hoy nos juntamos a festejar en su casa de Villaluro éramos bastantes por lo menos 30 personas se habían mudado hacía poco tiempo ahí su casa era grande pero entre familiares y amigos copábamos todo el living por eso decidió sacar el auto poner una mesa larga con caballetes y tablones y hacer el festejo en el garage de su casa que daba sobre la calle había mucha gente muchos familiares Gastón cumplía 18 años era repitente y por lejos el más grande del curso entre anécdotas charlas y juegos se estaba pasando la noche en un momento le pedí pasar al baño y ahí voy para llegar al baño había que cruzar la cocina un pasillo largo y pegado a una de las piezas estaba la puerta cuando pasé la primera vez vi de refilón unas piernas reflejadas en el espejo que daba a la parte del living que no se veía desde ahí cuando salgo del baño escucho un rido una respiración agitada y un tango que venía de una radio mal sintonizada no le di importancia y volví a la fiesta al rato otra vez tuve ganas de orinar así que volví a pasar por ese pasillo y otra vez vi las piernas reflejadas y ese sonido cuando salí del baño encaré para esa parte del living la casa era muy antigua mucho olor a madera muebles viejos y a medida que me acercaba pude verlo sentado en un sillón marrón un anciano muy deteriorado pelado con la piel muy manchada un tubo de oxígeno al lado del sillón y una máscara colocada en su cara se le notaba la dificultad para respirar se sacó la máscara y me dijo ¿están pasando bien? sí señor todo muy rico ¿te gusta mi casa? me preguntó no sabía que era suya es re grande le contesté y medio nervioso e incómodo por la situación me di media vuelta y volví con la gente giré mi cabeza y ahí lo seguí viendo el anciano me miró y se volvió a colocar la máscara en el pasillo de vuelta me quedé pensando porque me daba un poco de pena que dejaran a ese hombre al margen de la fiesta pero también pensé que tal vez le daba vergüenza que lo vieran así cuando volví le pregunté a mi amigo ¿esta es la casa de tu abuelo ¿no? sí me dijo él y no aguante más y le dije che no habría que llamarlo y que se integre Gastón me miró y con cara de enojo me dijo déjalo donde está que no molesta eso me causó más nerviosismo y un poco de lástima por el viejo al rato tuve que volver al baño y esta vez fui directamente a buscar al abuelo de Gastón y ahí estaba en el sillón con su máscara de oxígeno el tango de fondo y llorando se sacó la máscara y me dijo no me quieren no Gastón me dijo que mejor sería que se quede acá él no sabe que estoy acá él no sabe que nunca me fui les aseguro que no entendí lo que me quiso decir y entonces me dijo decile que no hace falta que yo vaya para allá porque no vienen ellos para acá me pareció oportuno y de hecho ya estaba re incómodo porque como yo cada persona que pasaba para el baño lo veía al pobre viejo en el sillón ni le habían alcanzado nada para comer ni para tomar la tele estaba apagada y solo estaba encendida esa vieja radio que siempre pasaba el mismo tango volví y delante de todos le dije a Gastón che ¿por qué no traemos a tu abuelo para acá? los familiares de Gastón y él mismo se quedaron callados me miraron con cara de pocos amigos la madre de Gastón se puso a llorar y él me dijo al oído boludo mi abuelo murió hace 20 años ahí me di cuenta que aunque nos conocíamos hace muchísimo nunca habíamos hablado de eso tampoco yo lo había preguntado me quedé petrificado y le dije tu abuelo está en el sillón con un tubo de oxígeno escuchando tango Gastón me volvió a putear y me dijo que no joda más con eso que su abuelo había muerto de pulmonía antes de que él lo conociera y que había sido terrible con su madre que era alcohólico y la había golpeado pero esta pero esta es la casa de él le volví a decir Gastón me dijo que sí que se había mudado hacía poco porque finalmente había salido la sucesión pero que ellos no querían vivir ahí y que pronto se mudarían le pedí a Gastón que me acompañara al living y cuando llegamos estaba el sillón no estaba el tubo de oxígeno y mucho menos el abuelo sin embargo sí estaba la radio encendida y sí estaba sonando el tango era una vieja radioespica con estuche de cuero marrón ajado Gastón nunca me creyó y me dijo que yo le había puesto las pilas cuando la abrió ninguno de los dos podía creer las pilas estaban sulfatadas y pegadas sin embargo la radio estaba encendida me fui de la casa de Gastón totalmente impactado más impactado quedaría después esa misma madrugada un escape de gas producto de una hornalla abierta generó un incendio que los mató a todos Gastón sus padres y hasta el perro murieron carbonizados nunca se supo la causa yo sin embargo entendí todo el abuelo por alguna razón se lo llevó del otro lado nunca supe qué había pasado en esa familia pero estoy seguro hasta el día de hoy que el abuelo había sido víctima y no victimario algo más nunca olvidé los acordes del tango que sonaba en la radio espica esa noche hace pocos años lo volví a escuchar en el mercado de pulgas le pregunté a un anciano qué tango era y para mí asombro y el de ustedes me contestó el tango es de Rodolfo Biaggi el tango se llama incendio de Rodolfo Biaggi Buenas noches, Héctor Mona, mi nombre es Daniel, estoy escuchando la noche paranormal. Me encanta la radio, muy buena en la pop. Mi historia es cuando yo estuve en el 2001, ahora tengo 39, y yo tenía 16, 17 años, que salíamos en la cancha de Racing con unos amigos, y bueno, era justo en el final del torneo de la usura que ganó Racing en ese año. Y nos vamos con la hinchada de River, y bueno, y entre todos, ellos y la mayoría, nos trataban de aparaturar por grupos, y a mí me dejaron solo, y había como 5 o 6 hinchas de River que me estaban golpeando, y me quedaron del tren, el que va de Retiro hacia Villa Rosa. Y en todos momentos sentí como que alguien me cuidaba, me protegía, es más, en un momento casi me tiraron del tren, y como que alguien me agarró, y me subió nuevamente al tren. Y en la siguiente estación pude bajar, pero a raíz de eso de que me agarró, como que alguien me agarró, me subió del tren, las chicas de ahí del tren empezaron a decir, déjenlo, déjenlo al muchacho, suéntenlo, y me agarró y me agarraron las chicas, y me sentaron en medio de ellas, y bueno, y así pude llegar hasta la siguiente estación, me bajé, y bueno, pude tomar el siguiente tren, y así, pude safar ese día de morir, mi nombre es Daniel, soy de Escobar, y esta es mi historia, y es real. ¿Cómo están en la noche de terror? Bueno, yo tengo para contarles una anécdota que, si bien es diurna, fue bastante raro, porque yo estaba trabajando con la moto, haciendo mensajería, plena calle Corrientes, y no va que freno, y piso un cartón, el famoso cartón que hace que te caigas, entonces yo me caigo de la moto, se me patina la moto y me caigo, caigo, ruedo, y había autos adelante mío, autos atrás, autos atrás, eso es muy importante, porque ¿qué pasa? Escucho una voz, adentro de mi cabeza, una voz de una mujer, que me dice, ¿estás bien? Y cuando me paro y me doy vuelta, había una rubia, una chica rubia, en moto, vestida raro, estaba vestida raro, tenía puesto como una campera de jean, pero abajo un traje rosa, como apretado al cuerpo, y rodilleras y coderas tenía, y casco que se le veía a la cara, y el pelo todo suelto rubio, y me dijo, ¿estás bien? También la miré, sí, sí, estoy bien, levanté la moto, me subí, y cuando me di vuelta no estaba más, ni adelante, ni atrás, y levanté la cabeza, desapareció, para mí era un ángel. ¿Qué tal? Buenas noches Héctor, soy Ariente, ingeniero Budge, ¿sabés que con respecto a eso de las plazas y de las hamacas, a mí me pasó una vez, en Parque Patricios, ¿viste con esos, que son esos pedales, que son esos pedales para hacer ejercicio? Bueno, ahí, siendo para el lado del Hospital Churruca, creo que de esos lados, más o menos, pero adentro del Parque Patricio, había uno que se movía, fue de día, pleno día, la mañana, sol, se movía solo, era por el, en tres de esos pedales, uno, el del medio, se movía solo. Yo lo miré de lejos y dije, me empezó a llamar la atención cuando vi que era el único que se movía, se movía, se movía, se movía, se movía, se movía, y lo otro no, porque viento tampoco había, pero ¿sabés que no le...? Me estás haciendo acordar ahora, y siempre me acuerdo, pero bueno, ahora lo tengo en función de... Gracias al programa, te lo puedo contar. Hola Héctor, ¿cómo andás? Soy Cecilia de Ciudadela. Bueno, ya que todos cuentan cosas que no les sucedieron, que fue de otra persona, que está bien, y les creo, les voy a contar una historia de mi mamá y su marido, en su momento, que venían de Bariloche, con una prima mía de Bariloche, venían por la ruta para Buenos Aires, o sea, para Argentina, o sea, no, para Argentina, no, para Buenos Aires, y en una noche oscura, obviamente, con la luna, iban por la ruta, y lo que vio mi mamá y lo que vieron todos, los tres, porque el marido de mi hija también lo vio en su momento, es una persona, en la nada misma, ¿sí?, que iba por la ruta, pero cuando la ven, no tenía pies, o sea, era como que iba levitando, o sea, no tenía pies, no se le veían los pies. Entonces, mi prima le dice a mi mamá, tía, ¿viste esto?, sí, y mi mamá le dice al marido, ¿vos viste eso?, sí, pero siguieron, ¿viste?, onda, siguieron, era una persona que no se le veían los pies, pero tenía capucha, iba caminando por la ruta, que fue, no sé, pero a mí ya me da un poquito de cosita. Bueno, besos, los quiero, chau, chau, los quiero a todos, son divinos. Gracias, 10 de la noche, 21 minutos. El sábado se estrenó el mano a mano paranormal con los inspectores paranormales, y con Fabiana Akin, que está en vivo conmigo. Hola, Fabiana, ¿cómo te va? Fabiana, ¿estás ahí? Como siempre, sí, estoy acá. Bienvenida. Acá en Mar del Plata, trabajando, haciendo limpiezas, ¿viste?, todo lo que es energía, que el mar es tan poderoso. Qué bueno, bueno, oíme, el sábado se estrenó el mano a mano con los inspectores, con vos, hubo mucha repercusión, pero vos sabés que mucha gente me habló de tu marido, le vamos a contar a la gente, que pueden ver el episodio en mi canal de YouTube, en arroba trasnoche paranormal, arroba trasnoche paranormal. A tu marido le dicen Toto, él es oyente del programa, y vos llegaste a nosotros gracias a él, ¿no? Es verdad, esa es la historia. Yo llegué a ustedes gracias a él, que es fanático del programa, le encanta, todas las noches los escucha, y él tiene muchas historias, muchísimas, muchísimas para contar. Me gustaría hablar con él, y después preguntarte a vos sobre lo que él vivió, ¿te parece? Dale, dale, querés que te lo pase. Pásame, pásame, dale. Ahí te paso con Toto. Sí, porque hablé con él el otro día y me dejó con ganas de seguir escuchando historias. ¿Qué haces, Toto, todo bien? ¿Cómo andás, Héctor? Buenas noches. Bien. Todo bien, por suerte. Bueno, oíme, en el especial del mano a mano paranormal, que está en YouTube, en arroba trasnoche paranormal, ya hay una historia tuya de un hospital, pero me dijiste que tenías más, que viviste más cosas paranormales. Sí, sí, muchas, muchas, muchas. Bueno, me gustaría escucharte. Como te digo siempre, o sea, cosas paranormales porque no encontramos explicaciones lógicas, pero es algo que existe y que con el tiempo el ser humano en esta dimensión lo va a ir captando cada día más y va a dejar de ser tan paranormal. Es así, son fuerzas que están del otro lado, en otras dimensiones, que no somos los únicos en el universo y, bueno, hay que aprender a convivir con estas cosas porque forman parte de la evolución humana. ¿Y qué más viviste que nos puedas contar? Bueno, se me ocurre, a ver, te cuento alguna que otra de las que ya pasaron hace mucho tiempo. Por ejemplo, una noche, era muy joven yo, volviendo de bailar, un domingo, como a la una, dos de la mañana, en esas épocas, bueno, los chicos hacia adolescentes nos bajábamos del colectivo e íbamos caminando ya cuando llegábamos cerca de nuestra casa por el medio de la calle, pero por miedo más al robo que a otra cosa, ¿no? Y, bueno, una noche de esas, una, una y pico de la mañana, volviendo a casa, hacia eso, y ya cuando llegaba a la esquina de mi casa, que era mi manzana, digamos, subía a la vereda porque ya estaba cerca. Una vereda que faltaba mucha luz en ese momento, había poca luz, y siempre, como te digo, teniendo miedo de que nos robaran, de que nos asaltaran, no, otra cosa. Cuando estoy llegando a dos casas de la mía, encuentro así como un bulto en el piso, y fue impresionante porque me quedó marcada para toda la vida esa cara, ese rostro. Cuando estoy llegando veo ese bulto que se mueve pensando que podía ser algún gato, algún perro, y se da vuelta y veo unos ojos rojos, pero rojos como dos luces terriblemente fuertes, que me quedaron, pero para toda la vida grabado. Bueno, entré rápido a mi casa porque me paralizó un poco el miedo en ese momento, yo era muy joven, estoy hablando de 15, 16 años que yo tenía en ese momento, bueno, me quedé dormido. Al día siguiente le cuento la historia a mi abuela y a mi madre que estaban en casas. Le digo, sí, ayer me pasó tal, tal y tal cosa, ustedes no saben lo que me pasó. Uy, se quedaron, escucharon, sorprendidas. Al poco tiempo mi abuela, que solía hacer los mandados, después de un día, dos, tres, no me acuerdo, le cuento a mi mamá. ¿Viste lo que contó Toto ese día? Sí, me dice. Bueno, en esa casa vivían dos mujeres que les gustaba hacer hechicerías. Todo el tiempo, todo el tiempo. Y yo no lo sabía, yo no lo sabía. Qué barrio. Sí, sí. Nunca fui así de impresionable ni sugestivo. Y las cosas que me pasaban a lo largo de los años fueron siempre así de sorpresa, siempre de sorpresa. Oíme, ¿y me contás una más que hayas vivido quizá más en el tiempo, más acá en el tiempo? Sí, sí. Te cuento una un poquito más grande. Yo ya 18, 19 años. Bueno, me despierto. ¿Viste cuando tenés esos sueños profundos y relajantes que estás bien dormido y que estás descansando? Que sos inconsciente de eso, pero que estás descansando. Sentís que estás descansando bien. Estaba en mi habitación durmiendo. Tendría 20 años. Tranquilo, ¿no? Y de repente me despierto como de la nada. O sea, pero, ¿viste cuando decís? Me desperté. Pero siento una mano que me toca el rostro en la oscuridad de la habitación. Siento una mano que me toca el rostro y no me deja girarlo. O sea, que estaba como quieto. Yo no me podía mover el rostro. Pero a su vez no me infundía miedo. Al contrario, me daba serenidad, paz. También, un tiempo así como, no sé, un minuto habrá sido que sentí ese rostro, esa mano en mi rostro, pero bien, bien patente y con una serenidad tremenda. Listo, pasó. Pude girar el cuerpo, la cabeza. Me dormí de nuevo. A la mañana, algo parecido. También le cuento a mi madre, que siempre compartíamos. A ella también tenía muchas de estas cosas. Bueno, le cuento. Y se queda. Le digo, bueno, me pasó así, así. Bueno. Después se acuerda que ese mismo día era el aniversario de la muerte del abuelo de ella. Que yo no lo conocí. Que nunca lo conocí. Claro. Que nunca lo conocí. Y que yo sentía que era alguien que era familiar y que me venía a traer paz. No, no, no. No era algo feo. Claro. No era algo negativo. Sí, sí. Te voy contando cosas que me acuerdo a través del tiempo porque a mí me suele pasar... Yo, como siempre digo, no hay nada que sea casualidad. Las cosas son causalidades. Claro. Y con esto te cierro, mirá. A ver. Esto es fuerte. Esto es fuerte. Bueno, estábamos en un lugar... Nosotros vivimos muchos años en el interior del país. Estábamos en un lugar muy lindo, muy lindo. Que no lo quiero decir geográficamente, no quiero para preservarlo. Una noche de verano, en un lugar que nosotros solíamos ir de vacaciones o estar los fines de semana que podíamos, escapábamos. En un lugar que tenía unas cabañas, una pileta hermosa, un río al lado de la cabaña que pasaba con agua cristalina y al lado de ese mismo río un puente colgante para cruzarlo caminando. Había un sendero del otro lado que salías a un camino de montaña. Que a mí me encantaba estar en ese lugar porque en ese momento vivía con muchas presiones laborales y cada vez que nos escapábamos a ese lugar yo tenía la facilidad de poder comunicarme subiendo ese camino de montaña por celular. Pero cuando bajaba ese camino de montaña que estaba atravesando ese puente colgante y el río que estaba al lado de la cabaña no tenía contacto. O sea, podía estar tranquilo. Entonces era un lugar preferido por nosotros para disfrutar, para desconectarme. Una noche en ese mismo lugar ya los chicos estaban durmiendo me puse a mirar las estrellas en el medio de ese puente colgante que te digo que estaba entre medio del arroyo entre el lado de la cabaña y del otro lado el camino hacia la montaña, ¿no? Camino que era siempre un sendero para ir caminando, ¿no? 200, 300 metros. Que de noche del lado de la montaña estaba todo oscuro siempre. Bueno, me paré en el medio de ese puente a contemplar las estrellas una noche maravillosa. De repente 10 minutos, 15 miro hacia el lado de la montaña donde estaba el sendero y no estaba el sendero. Había un puente que se seguía prolongando lleno de luces como si se formara al final de un túnel. Y digo, bueno, debo estar muy cansado y estoy viendo cualquier cosa. Bueno, giro la cabeza, me desperezo, sigo viendo lo mismo. Pasan 5 o 6 minutos aparece mi señora que sabemos de quién estamos hablando, ¿no? Ajá. De Fabiana. Entonces, sin decirle nada, sin contarle nada, ella me vino a buscar porque para que yo ya fuera a acostarme ya era tarde. entonces yo le digo, digo, mira para allá, señalando de el lugar de la montaña. Digo, ¿qué ves? Uy, ya me dice, se queda paralizada y me describe exactamente lo que yo veía. Entonces, yo no estaba ni cansado ni viendo alucinaciones. Me describe exactamente lo que yo veía. ¿Y qué fue eso? Y fue un portal que realmente sentíamos mucha atracción para cruzarlo. Pero me dio miedo en el sentido de que de este lado yo dejaba una familia, hijos. Oíme, oíme, Toto, bancame un minuto que quiero hablar un poco con Fabiana también. Yo te agradezco a vos. Pásame con ella que le quiero hacer un par de preguntas en función de lo que nos contaste. Dale, dale. Y te mando un abrazo a vos. Dale, otro abrazo por a vos, Héctor. Un abrazo. Un abrazo grande. Fuerte las historias porque es la pareja de una medium. Digo, además tiene un valor agregado por lo que vos sos. Fabiana, dame un minuto que completo la tanda y sigo charlando con vos. No te vayas, por favor. Ahí volvemos. No te podés bajar del auto porque querés saber cómo termina la historia. La noche paranormal. Hasta la medianoche en 101.5 La Pop. Seguí en sintonía con Héctor. En 101.5 La Pop. Qué buena que está la artística nueva, gracias a la gente de Pop. Fabiana, ¿estás ahí? Estoy acá, Héctor, sí. Bueno, oíme, vos sos la esposa de alguien que vivió muchos de estos eventos como Toto y yo te quiero hacer un par de preguntas. ¿Cómo se explica esto de que él supiera en función de las experiencias que en ese lugar había ocurrido algo? Si bien él no tenía la información, percibía la energía de que algo había pasado ahí. ¿Eso nos puede pasar a cualquiera de nosotros o a cualquiera de las personas que nos esté escuchando? A ver, eso puede pasar a cualquiera de las personas que tienen intuición porque cualquiera le puede pasar. Son premoniciones, son cosas que te pueden pasar. Fíjate lo que contó del portal y él a mí no me había dicho nada. Lo único que me dijo ¿vos ves algo? Y yo cuando vi eso le empecé a describir y empecé a ver muchas cosas. O sea, esto es real, esto es real. Todos podemos percibir, todos podemos ver. Cuando tenemos, siempre digo, cuando uno está con los pensamientos tranquilos, cuando uno está totalmente, viste, como distendido, que estás en un lugar como estos lugares que uno los preserva, pero que hay tanta energía, tanta paz, que una vez te conté yo que ahí en ese lugar había duendes. Es un lugar mágico. Entonces, estas cosas suelen pasar y a mucha gente le pasa. hay personas que por ahí esto no creen, pero esto es real, es real. Y vos fíjate, en la vida nada es casualidad. Él es mi marido y le pasan cosas muy parecidas a las que me pasan a mí. O sea, yo soy medium, pero él percibe todo lo que va pasando, lo percibe de alguna manera. Y estos son muy fuertes, le pasaron muchas historias, como a mí. Oye, y me pongo en el lugar de alguien que nos escucha y dice, empecé a trabajar en tal lado o me mudé y percibo una energía extraña en el lugar de trabajo, en la oficina que me dieron, en el galpón en el que tengo que hacer seguridad, en la casa en la que me mudé. ¿Qué puedo hacer? Porque vos decís que es una intuición, una especie de certeza que uno tiene sin tener información. ¿Pero qué recomendás hacer? ¿Hay que hacer algo si uno no está cómodo en el lugar al que recién llegó? Sí. Cuando pasan estas cosas que es muy, muy común, muy frecuente que pasa en una fábrica, en un lugar, en la misma radio, qué sé yo, en cualquier lado, en un canal de televisión, lo que hay que hacer enseguida es hacer la señal de la cruz si sos creyente, si no crees en la señal de la cruz, porque también hay gente que no cree, que creen en otras cosas, y todo es viable, lo que se hace es siempre protección. Es decir, voy a entrar a este lugar con toda la actitud, con toda la serenidad, con toda la armonía y la paz y que me pasen cosas buenas, lo decreto. Así es y así será. Siempre decretando en lo positivo y siempre diciendo la palabra final que es así es y así será. Yo en el lugar que voy a entrar siempre invoco las cosas buenas. Porque hoy por hoy yo noto Héctor que la gente está muy nerviosa, que siempre están pensando mal y no, hay que pensar bien para poder crecer en positivo. No es fácil, pero siempre en estos lugares lo recomendable es limpiarlos, cambiar los objetos de lugar. Cuando hay un objeto que vos ves, que tenés la intuición que ese objeto no te gusta, sacalo del lugar, sacalo de tu casa, sacalo de tu trabajo, cambia siempre los muebles, teniendo los mismos muebles, pero cambiarlos de lugar. Así tengas un lugar chiquito, una oficina súper chiquita, cambiarlos de lugar permanentemente. Poné una planta, poné algo que levante la energía siempre, porque se meten entidades, se meten en los lugares oscuros donde más pasan estas cosas. Y cuando tenés intuición que decís tengo algo que me dice que no tengo que ir a ese lugar, no vayas ese día, porque algo puede suceder, siempre hay que escuchar la voz interior. Bueno, te digo, me dan ganas de seguir charlando, vamos a seguir el próximo jueves. ¿Cómo te siguen a vos, Fabiana? ¿Cómo te encuentran? Bueno, que la gente me siga en mi Instagram que es arroba akingf arroba akingf con minúsculas, mi canal de YouTube que es Fabiana King oficial, ahí se suscriben y mi WhatsApp para todos los que quieran contactarse conmigo 1162-517440 arroba akingf en Instagram y no se pierdan el episodio 4 del mano a mano paranormal que está colgado en mi YouTube en arroba trasnoche paranormal arroba trasnoche paranormal con los inspectores y con Fabiana y también está Toto ahí contando un par de historias. Fabiana, les mando un beso a los dos, disfruten la costa y nos escuchamos el jueves. Gracias, Héctor, como siempre, gracias por el programa y me encanta siempre estar conectados, así que el jueves con todo y un cariño grande a los docentes. Un abrazo grande, chau, chau. Chau, chau, Héctor. Chau. Fabiana, aquí en vivo a las 10 de la noche con 39 minutos. 4-535-4204 para hablar en vivo, escribí la palabra vivo, dos puntos. Ponele un título a tu historia y envíala al WhatsApp paranormal al 11-27-84-1073. 11-27-84-1073. Vivo dos puntos, el título de tu historia al 11-27-84-1073. Grabás un audio, tómate dos minutos, graba un audio, contá tu historia, regalamos un super kit paranormal de Dark, de Deco Dark. El kit paranormal puede ser tuyo, mándame, hay un par, vamos a regalarlos, tenés que mandar tu audio al 11-27-84-1073. 11-27-84-1073. Ya estoy listo, ya estoy lista para la historia central estreno. Numerá la noche paranormal en vivo y en Twitter. Ya estoy listo, ya estoy lista para la historia central estreno. Suban el volumen. Historia central estreno en el aire. Llegó el momento su fiel volumen. Acomódate en el sillón o tapate hasta la cabeza con las sábanas. Héctor Rossi relata la historia central de la noche paranormal. Esta es la historia real de pecados de sangre en primera persona. Persona. Sigo a este programa desde hace mucho. Cuando pongo la radio me sorprendo al oír las anécdotas de otras personas y darme cuenta cómo en mi familia nos tomamos tan a la ligera estos fenómenos paranormales. Hoy en día ya no tengo esas vivencias. Quizá fue por mi mujer que me hizo dar cuenta que eso no era normal, que no podía seguir viviendo así. Todo empezó siendo yo muy pequeño. Me acuerdo la primera vez que vi una silla moverse sola en la cocina. En ese momento tenía tres años. No sé ni qué pensé. Con eso les digo todo. A veces cenábamos y un cuadro se caía de la nada. Mis padres ni se inmutaban. Una mañana vi pasar a una señora de cabello largo que caminaba por el pasillo y entraba al baño. Me quedé en la puerta preguntándole si podía prender la tele. Me pegué tremendo susto al oír la voz de mi madre que venía por atrás preguntándome con quién estaba hablando. Yo era muy chico. En esos tiempos no me cuestionaba mucho las cosas. Ni por qué nos mudábamos de manera constante. Cuando tuve ocho años comencé a pensar que en todas las casas había fantasmas. Que era mala suerte. Me acuerdo bien esa noche de la casa en Venado Tuerto. Mi padre nos despertó a todos. Vi que algo parecido a sangre chorreaba de las paredes y un montón de bichos invadían toda la casa. Fuimos a lo de mi abuela que ya nos estaba esperando con no sé qué cosa si era hierba o qué. Lo importante es que nos hizo mojarnos a todos con eso antes de ir a su casa. Después de eso alquilamos un departamento más chico. Ahí solo nos pasó una cosa pero que fue suficiente para mudarnos otra vez. yo era muy solitario. No tenía amigos. Una siesta fui a jugar a la terraza y vi a este chico de cabellos rubios. La verdad es que no recuerdo mucho las charlas pero sí que cada vez que yo iba él estaba ahí. Lo único que me acuerdo es que una vez me dijo que me asomara al borde para ver mejor. Lo hice. El portero del edificio que me salvó me dijo que vino a ver que yo tenía medio cuerpo fuera de la vista. después nos enteramos que años atrás un chico rubio había tenido ahí una caída mortal. Imagínense ustedes que me fui acostumbrando a estas cosas. En la escuela me cargaban por retraído. Eso era ya en octavo grado. Una mañana me cansé y enfrenté a ese que me vivía jodiendo. Yo me acuerdo solo de darle un par de trompadas. Lo que sí vi que me dio mucho miedo fue que entre los que estaban mirando la pelea no eran todos compañeros. También había una vieja de ropas antiguas cabello gris y dientes amarillentos. Dejé de verla porque un profesor me estiró hacia atrás agarrándome del pelo. ¿Sos loco, pibe? Ahí me di cuenta que le había apuñalado la mano varias veces al otro con un compás. Mis papás sabían algo pero no querían decirme nada a mí o a mi hermano mayor. Él también estaba cansado de vivir cosas extrañas en la familia. Cuando llegó la guerra de Malvinas él fue convocado. Me acuerdo que antes de irse me dijo pude con todo lo que nos viene pasando. Esto no es nada. Yo supe de su muerte antes de que nos dieran aviso. Una noche la puerta de mi cuarto se abrió. Ahí estaba mi hermano con la cara horriblemente quemada acompañado a cada lado por una anciana como la que yo había visto. Las dos tenían ropas viejas y dientes podridos. Me saludó con la mano y después la puerta se cerró. Yo estudié diseño después conseguí trabajo como ilustrador para una revista. Me fui a vivir solo. Más de una vez encontré tinta volcada en la hoja o marcas de manos que no era la mía. Me acuerdo que una vez contraté a una muchacha para que me limpiara el departamento. Volviendo del laburo encontré una ambulancia y un montón de policías. Los vecinos me contaron que la mujer de limpieza se había tirado por el balcón matándose en el acto. Lo de los gatos creo que es de las cosas más siniestras que me pudieron haber pasado. Es más, si yo no hubiese tenido un trabajo que implicara estar muchas horas fuera de mi casa los vecinos me habrían culpado a mí. La cuestión es que los gatos iban a morir a mi casa. No eran todos gatos ancianos. Algunos eran jóvenes y fuertes y yo creo que algo los atraía y mataba. Eso hizo que me tuviera que mudar de departamento. Fui a una casa con patio. Pude haber alquilado algo con dos pisos pero ya me imaginaba que iba a oír pasos por la noche subiendo la escalera. A veces me despertaba el sonido de las ollas que se caían solas. Una vez me asomé por la ventana y vi a una de esas viejas caminando por el patio. Decidí ignorarla. Al otro día era mi día libre. Me quise sentar en mi patio a tomar mate y noté algo extraño. La tierra estaba como removida. Me agaché y comencé a excavar con las manos. Encontré un pequeño pozo con una bolsa dentro. Sentí náuseas al ver huesos amarillentos dentro de la bolsa. No quise llamar a la policía. Había un cementerio a pocas cuadras. Por la noche fui y tiré la bolsa al otro lado del muro. Poco después escuché por la radio. Nadie lo pudo ver pero el profanador se arrepintió y devolvió los huesos. A veces hacían menos daño pero igual molestaban. Me acuerdo que una noche traje a una mujer a mi casa. Se fue antes de tiempo. Le pedí un taxi. Antes de irse me dijo que le hubiese dicho que vivía con mi abuela que se sintió incómoda cuando fue al baño y la vio en el pasillo. Estas son solo mis experiencias. Sé que mis padres también vivían cosas similares pero sinceramente ellos nunca querían decirme nada y yo no preguntaba. Digamos que fui naturalizando a los fenómenos paranormales. Recién cuando tuve mi primer hijo fue que me preocupé. Una tarde cuando tenía tres años desapareció de la casa. Todos los vecinos nos ayudaron a buscarlo. Supongo que los prejuicios salvaron la vida de mi hijo. Fuimos a buscar en un descampado atrás de la casa de un tipo con fama de sátiro. Habíamos ido primero a su casa pero como lo vimos en silla de ruedas víctima de la diabetes supimos que él no había sido. Mi pobre hijo estaba en una bolsa. Lo único que pudo decirnos fue que alguien lo metió en la bolsa mientras jugaba en el patio y escuchó risas como de una vieja. por supuesto que mi esposa no se quedó de brazos cruzados. Ella también había visto cosas raras platos que se caían solos. Me exigió que buscásemos una solución. Mi padre finalmente me contó toda la verdad. Me dijo que un ancestro suyo había sido religioso de esos que gustaban mucho de quemar personas sean inocentes o no. La historia oculta que fue corriéndose como secreto en la familia es la siguiente. El tipo siempre miraba los ojos a las víctimas mientras éstas morían quemadas. Cuentan que una de esas brujas escupió sangre en su rostro antes de morir maldiciéndolo a él y a sus descendientes. La verdad es que hablamos con muchas personas. Nos recomendaron muchas posibles soluciones pero con mi esposa quisimos ir por la más extrema de todas. Habremos tardado un año en hallar la información pero finalmente pudimos saber que los restos del ancestro estaban en una tumba en La Rioja. Si hubiese sido un tipo común no lo encontrábamos pero al ser religioso de una orden específica que no voy a nombrar pudimos rastrear sus restos que estaban con otros de esa cofradía. Viajamos a La Rioja y irrumpimos en una antigua iglesia. abrimos la tumba metimos los restos de mi ancestro en una bolsa y salimos. Después de eso nos adentramos en el monte lejos de todo quemamos los restos que de por sí ya eran casi polvo. Con eso la maldición se terminó. A veces es así nomás hay que pagar los platos rotos los cuerpos quemados por otro tuve que hacerme cargo de mi pasado familiar tuve que hacerme cargo de sus pecados de sangre. Esta historia es real. Héctor Rossi tiene la palabra seguí escuchando La Noche Paranormal en 101.5 La Pop Hola chicos esta noche Paranormal quería contarme historias sobre cuando uno ve cosas paranormales estando en la cama yo era chiquita mi madre recién separada de mi padre yo dormía con ella no sé tendría 10 años 12 y nada esa noche me desperté y vi una silueta negra parado al lado de ella obviamente dije bueno mis padres están separados era mi padre con el correr de los días le pregunté a él y me dijo que nunca entró a casa él no entraría sin avisar mi hermano tampoco estaba así que evidentemente algo más era gracias chicos los escucho todas las noches hola y yo soy yo soy devoto del santo de Sanlomón hace muchísimos años y de repente se me pone un auto atrás como a 50 metros y una avenida oscura donde no había nadie atrás mío como a 50 metros a poco se fue acercando se fue acercando y escucho como una voz cosa que nunca me pasó que me dice tené cuidado cuando me dice eso automáticamente miré el auto de atrás por el espejo retrovisor acelera era un auto negro acelera se me cruza y bajan tres tipos armados el acompañante y dos de atrás bueno que imagina que no lo dejé ni bajar cuando pisaron el suelo estaban los tres armados los vi con las armas en la mano cuando pisaron el suelo que se salieron del auto bueno di la voz de alto policía y y y ahí mismo ellos efectuaban disparos y bueno comenzó a dispararle desde adentro del auto aún no logro impactarlo con una con una munición y bueno los otros dos se tiran adentro del auto y salen arando y dejan al herido ahí tirado pero si no era por esa voz quizás me dormían porque venía medio dormido el cansado del trabajo Héctor Mona un abrazo muy bueno al programa hola cómo están me llamo Maxi estamos escuchando acá la radio con mi mamá pues se cortó la luz insufrible el calor bueno quería contar una historia que me pasó de cuando tenía nueve años más o menos aproximadamente en uno de los viajes que tuvimos con el colegio a la granja de Don Mario yo creo que todo lo que escucha en la radio saben de esa granja bueno resulta que nos teníamos que quedar a dormir esa noche bueno acampamos lo más bien todo tranquilo todo transcurrió lo más normal y bueno a la noche tuvimos que hacer una especie de búsqueda un juego era en el que los profesores se escondían en la noche en la oscuridad y nada los alumnos en grupos tenían que ir buscándolos y anotar como que ellos te firmaban el papel como que ya los habías encontrado bueno yo era uno de los pocos que tenía linterna porque no todos tenían y el de la linterna era como el super poderoso ¿no? el que podía guiar a todos bueno resulta que cuando estábamos en el grupo imagínense ¿no? la situación de estar en total oscuridad en un campo que no conoces más de chiquito que son mucho más manijero mucho más imaginativo y bueno yo me separé del grupo bueno la típica historia pero bueno fue así me separé del grupo para seguir buscando también más que nada para volvear y bueno nada estaba en plena oscuridad he llegado a encontrar un profesor pero en una voy a la parte de atrás de lo que sería el edificio principal de la granja y veo en una esquina y veo algo súper súper oscuro en la oscuridad algo más oscuro cerca de la pared algo súper enorme que en ese momento me hizo cagar todo me asusté muy zarpado y nada obviamente me fui corriendo súper cagado y me quería meter en el campo y no quise jugar nunca más ese juego y nada quedé súper ahí traumado y bueno y al otro día que fui a a chequear ese mismo lugar en el que estaba en el que me asusté por esa cosa alta que me encontré era como que en esa misma esquina había como un manchón que bueno que quedó ahí como la marca bueno nada esa era la historia muchísimas gracias por escucharla y nada saludos a todos noche paranormal viví al aire una nueva hora en ciento uno cinco son las once de la noche estás en la pop una historia tras de otra un relato más escalofriante que el anterior este es tu ritual radiofónico de todas las noches hasta la media noche escuchas la noche paranormal hector monita buenas noches el día de san fernando bueno quiero contar mi historia me pasó en una fábrica trabajaba y hacíamos tarjeta magnética los celulares anteriores viejos bueno era un depósito en florida en el cual estaba la planta y había para llegar a la cocina digamos tenías que cruzar un patio y después arriba estaba la cosa yo trabajaba de noche un día voy cerca de las dos de la mañana a la cocina a hacerme un café porque ya estaba cansado tenía sueño paso a la entrada cuando subías arriba las entradas digamos estaban los baños mujer y hombre y en el baño de las mujeres estaban las canillas abiertas al tope parecía raro porque a la noche trabajaban pocas mujeres dos o tres no me acuerdo golpeé llamé a ver se veía alguien no había nadie la cerré a un pasillo al fondo estaba la cocina cuando estoy yendo para la cocina una de las puertas se mueve sola no se cierra pero se mueve un poco llamé llamó la atención entonces bueno hago un café lo pongo a calentar en el microondas 30 segundos y se parte la taza en 4 pero milimétricamente milimétricamente en 4 se partió ahí ya me cagué todo desenchufé el microondas lo dejé así nomás y estoy saliendo cuando salgo la puerta de la cocina se cierra de un portazo pero terrible y no había viento cuando estoy saliendo paso otra vez digamos por la entrada que estaban los baños y otra vez el baño de las mujeres el agua abierta a tope no, no, el cadazo que me pedieron no, no te das una idea estaba blanco llevé blanco a la parte de producción digamos mis compañeros decían ¿qué pasó? viste, le conté y dicen que siempre pasaban cosas paranormales ahí siempre dice que había mucha gente de seguridad que renunció porque lo que era el depósito era una locura como se movían las cosas solas y nada a ver dicen que ahí había mataban gente o encerraban gente en la época de la dictadura pero bueno eso ya es incomprobable pero bueno y a los dos días renuncié en el trabajo la verdad no pude no pude seguir hola Héctor yo soy Julián Teorliga y la siguiente historia le pasó a mi abuela le ocurrió más o menos en el 2019 era como un tiepito después de que falleciera mi tío recuerdo que ella vino a pasar unos días acá en mi casa y recuerdo que más o menos dos y media de la noche no sé más o menos ahora dice que ve a alguien en la puerta de mi cuarto dice pensando que era mi hermano dice Matías ¿so vos? Matías dice y dice que vea que se aparece acá y no respondía y que al día siguiente cuando vino mi hermano le pregunta si había venido acá dice que él en ningún momento apareció acá en el medio de la noche yo lo que pienso que era que era mi tío tratando de despedirse de ella hola Héctor ¿cómo estás? te habla Rodríguez Roque te cuento mi historia que me pasó cuando tenía 14, 15 años más o menos esto ocurrió en la provincia de Misiones estábamos en la casa de mi mamá y mi mamá justo ese día había viajado a 100 kilómetros a ver a mi abuelo que estaba internado en un hospital y nosotros nos quedamos con mis hermanos en la casa a cuidar y eso de las 9 de la noche más o menos me voy al baño en ese momento en ese tiempo teníamos la letrina lejos de la casa digamos estaba sentado haciendo mis necesidades y de repente frente a mí pero frente frente a mí como decirte a 20 centímetros escucho 3, 4 gemidos como viste cuando una persona se está muriendo bueno así obviamente salgo rajando me meto dentro de la casa y a las 11 de la noche llega mi mamá del hospital y empezamos a hablar cómo está el abuelo cómo esto lo otro y me dice tengo una noticia mala para contarte le digo ¿qué pasó? me dice ¿te acordás tu amigo fulano? así, así, así bueno eso de las 9 de la noche se murió ahí en el hospital lo habían apuñalado en otro lugar ¿no? y falleció ahí era un amigo de mucho tiempo de muchos años y bueno me avisó me avisó que se estaba muriendo gracias Héctor abrazo hola buenas noches gente estamos de abril soy de marlo y quería contar algo que me pasó hace varios años atrás cuando mi hijo empezó el colegio bueno empezó en un colegio en un barrio Nuevo y yo lo dejaba a él y volvía caminando por él todas las mañanas veía a una señora en la puerta de la casa bueno la veía que siempre estaba ahí en el patio mirando su jardín y qué sé yo un tiempo más adelante alquilo un local en la misma cuadra y me hago un pinche de una vecina de ahí y un día hablando hablando me dice que iba a alquilar la casa de su mamá y yo le digo le pregunto cuál era la casa y me dice es la que está allá era donde estaba la señora y le digo ay sí le digo yo la veo a tu mamá ahí todas las mañanas ¿cómo que la ves a mi mamá? sí yo la veo le digo en el jardín mirando sus flores tomando aire fresco y qué sé yo la cara de la mujer casi se desmaya y yo la miro y le digo ¿por qué? ¿qué pasó? me dice mi mamá falleció hace tres años y nada me quedé helada y de ese día del día que yo le conté a la hija no la vi más hola Héctor ¿cómo te va? te quiero contar una historia que me pasó bueno una historia paranormal me pasó a mí en la adolescencia entre creo que tenía 17 y 18 años suelo ir de vacaciones a Santiago del Estero y bueno allá mis amigos acostumbran a hacer música folclore todo lo que es chacarera samba les gusta tocar es bombo guitarra bueno y cantar y esa noche era una noche de invierno y estábamos bueno ellos estaban haciendo música estábamos alrededor de una fogata y bueno era una noche como toda noche de invierno justamente había luz y allá la luz de la en realidad era la luz de la luna lumbra bastante la verdad que brilla todo entre estrofa y estrofa en la chacarera se acostumbra a aplaudir y siempre quedaba alguien en destiempo con relación a bueno a nuestros aplausos y nosotros pensábamos que era algún vecino que estaba molestando pero cada vez era más perturbante y molesto y hasta se escuchaban carcajadas como una risa un poco malevo diabólica por así decirte y en una de esas uno de los chicos uno de mis amigos que estaban ahí mira hacia la esquina que no estábamos a más de 30 o 40 metros ahí sabía haber un depósito de bebidas una distribuidora de quilmes abandonada y bueno para la gente para sacar envases o cajones de cerveza doblaron un portón de chapa que había grande y entre la abertura que quedaba del marco al portón se veían con el brillo justamente de la luna y demás dos manitos blancas que atravesaban la puerta y aplaudían y bueno acompañada de la carcajada mi amigo nos señaló eso la sombra que nos llevábamos todos juntos nos asustamos mucho y nos fuimos corriendo del lugar pero bueno esa escena esa secuencia al día de hoy hoy tengo 30 años y cuando hablo con mis amigos nos acordamos todavía de ese episodio hola Héctor todo bien te habla Ale de acá de Virrey del Pino te voy a contar una historia que me pasó en el 2013 2014 yo laburaba con un arquitecto acá en San Justo el arquitecto este agarraba laburo para llenar volquete limpiar las casas cortapastos todas las movidas aparte los sábados o viernes y sábado y entonces me llamó para hacer un laburito que teníamos que limpiar para llenar volquete y me dice apenas llegamos a la casa en San Justo por atrás de la universidad me dice mira Ale vos tenés que hacer esto limpia toda esta basura que está acá en el quincho arriba tirarla todo para abajo y para llenar volquete me dice después una vez que terminá ahí bajá y le entrá raspa al techo las pinturas que está todo flojo y todo eso me dice una vez que ya terminá me dice me llama y así te pago me dice bueno el loco se fue me dice trancá todo acá que yo voy a venir la tarde me dice cualquier cosa me pego una vuelta me dice si no mandame un mensaje y eso y bueno pasó que bueno me voy arriba a limpiar todo lo que me dijo viste a limpiar todo en el quincho empiezo a tirar toda la basura para abajo y todo y había diario de la década del ochenta muñecas grandes todas viejas muñecas viejas antiguas y empecé a limpiar todo y llega la hora de comer la hora de descanso las doce bajo así me preparo dos tachos para poner una una para sentarme y la otra para poner la comida en frente mío y siento que un frío pero mal ese frío que te parte los huesos que te quema ese frío digo que onda dije me levanto así y veo que la puerta que yo había trancado la puerta estaba abierta y la reja también y dije que onda y me preguntaba y me siento de vuelta y digo le voy a llamar al arquitecto a ver que onda a ver si vino él y abrió y empecé a buscar por toda la casa las llaves los candados no encontraba nada y me senté ahí y cuando miro por abajo estaban los candados y estaban las llaves ahí en mi pie pero yo cuando buscando todo eso no lo había visto no había nada ahí y bueno me cierro todo de vuelta la puerta y me voy arriba y me siento ahí enfrente de la puerta donde estaba limpiando arriba del techo en el quincho y veo que la puerta empieza a se abría y se cerró así boom se abría y se cerró boom y empecé lo grabé lo grabé así no había viento yo le comentaba a la gente mire no había viento y se mueve la puerta se cierra y se abre y empecé a grabar bueno pasó eso bajo de vuelta yo ya estaba jugado yo iba por necesitaba necesitaba la plata y entonces una onda que no me agarró miedo y le empiezo a hablar le empiezo a hablar al espíritu este le digo mirá si vos estás enojado conmigo déjame que termine mi laburo porque yo necesito la plata le decía y déjame que termine mi laburo y ya no vengo más no te molestas más y si está de acuerdo conmigo que lo estoy molestando esto que lo otro mueve el ventilador le decía y no había luz no había nada de luz era una casa abandonada y empezó a girar el ventilador así despacito y yo lo iba grabando y le digo déjame terminar el laburo y si está todo bien mueve el ventilador de vuelta y se movió el ventilador de vuelta y yo saqué el cagazo tenía el cagazo y no sé no sé lo que me pasa ya estaba jugado yo necesitaba la plata y agarro y empiezo a laburar y saca las pinturas todo lo que me dijo el chabón que había que hacer pero no sé qué cagazo terminé todo y me fui a la mierda al otro día yo tenía que ir de vuelta llenar el bolquete y no fui no fui por miedo y nunca le comenté nada al arquitecto esa es mi historia Héctor hola Héctor cómo te va voy a contarte una segunda historia que también me pasó estando de vacaciones en Santiago del Estero como que siempre pasan cosas allá bueno en esta ocasión era más más pequeño todavía porque bueno estaba en la infancia tenía alrededor de 10 años cuando con un amigo mío y una vecinita jugábamos a la escondida cuestión que nosotros fuimos a dar la vuelta a la manzana o sea a la calle de atrás a escondernos todavía era medio no está tan tan poblado como ahora había terrenos baldíos había campitos bueno justamente había una cancha y nosotros fuimos a escondernos atrás de un tronco que estaba tirado al costado de la cancha que supuestamente era el banco de suplentes de la cancha todo esto era de noche entonces estando escondidos ahí mi amigo se da vuelta y dice Hernán mira eso ¿qué? ¿qué? no mira esos dos ojos son dos ojos rojos no, no y él se fue corriendo y yo me quedé como paralizado mientras esa cosa como una silueta muy grande alta cada vez se venía más hacia mí se veían los ojos rojos mi amigo pegó la vuelta habrá hecho como 4 o 5 pasos retrocedió y me pegó el tirón para que corra junto con él cuestión que nos fuimos corriendo y al día siguiente con mi papá y este amigo fuimos a recorrer la zona y había unas pisadas enormes de perros bueno cuestión que yo no quería dormir en el patio de la casa de mi abuela porque en el verano acostumbran a dormir afuera por el tema del calor y demás yo esa noche tuve muchísimo miedo y no quise dormir hola buenas tardes yo soy Jorge te estoy siguiendo desde acá de Quilme y te escucho toda la noche cuando estoy trabajando yo tengo una historia una de tantas yo vivo la vida cuando era más joven cuando tenía 18 16 17 años y vivo ahí con mi viejo y mi viejo tiene la casa y arriba arriba la loza hay otra casita que era de mi hermano una casilla que era de mi hermano bueno mi hermano yo estaba comentando que mi hermano tiene el cuñado del suero que es brujo le quiso pagar viste que él estaba estudiando cuando le quiso pasar el poder no acoso él no lo quiso recibir porque tenía que era mucho lo que le pedía para hacer viste y dejó entonces ahí lo empezó lo empezó a acosar entonces estaba bueno y siempre aparecían cosas raras había cosas raras ahí en la casa ahí en la recasa arriba de él y ahora estábamos nosotros abajo y se escuchaba todo abajo cuando caminan todos se escuchaban por la loza y estábamos ahí escuchamos que empieza a gritar mi cuñada mi cuñada empieza a gritar bueno mi hermano que vivía en el fondo escuchó también sale salgo yo viste mi otro hermano somos seis hermanos viste salimos a ver viste qué pasaba por qué era el grito qué tocó el otro viste tuvimos la cadera todo y vemos así que entramos dentro de la puerta estaba mi cuñada en la puerta entramos en la casa y vemos que estaba en la ventana del costado de la casa de ellos estaba mi sobrina así que de la mitad para la ventana la mitad para afuera y la mitad para adentro viste y mi hermano estaba del lado de adentro sentidiendo así de los brazos y del otro lado como que la jalamos para afuera y bueno entonces vamos salgo con mi otro hermano así vamos viste salimos para atrás quien era que estaba allá afuera jalándola y bueno y bueno ahí era un chabón un hombre un ceracito viste de coso va con todo de todo de todo viste y nos mira cuando nos miramos nosotros nos mira a nosotros te agarra y nos queda mirando viste entonces nosotros mi hermano estaba con un cuchillo yo estaba con un coso con un pedazo de palo con un fierro que teníamos la pagamos que estábamos para atrás de la puerta y se nos vamos viste lo vamos entonces se la suelta y nos mira así la que le lleva a correr llega a la esquina de la loza viste y nos mira y nos sonríe pero era el ser viste que cómo se puede fijar si viste como el de la película esa de shit creeper bueno si igualito y eso fue mucho antes que fue un año antes que se estrenó en la película y siempre siempre tengo un montón de historias viste así cosas con mi hermano le pasó con mi hermano con mi hermano viste no volvió de la partida de esto de la partida del otro el ser lo vivía percibiéndolo viste porque quería quería que que recibaba que para que termine que termine recibí todo lo estudio viste que poder todas esas cosas bueno eso es lo que pasó y tengo que contar una historia y te voy a ir contando de a poco qué tal buenas noches bueno quería contar mi historia qué es lo que me pasó y me pasó hace dos semanas un domingo mi hermana me viene a visitar viví muy cerquita pasó un ratito nada más y cuando se estaba yendo justo en la puerta de salida escuchamos un ruido muy fuerte entonces bueno fuimos a ver de qué se trataba y bueno era la pieza que antes vivía mi mamá y bueno ella ya falleció y cuando entramos vemos un celular caído y pensé que era un celular mío y que se había caído y cuando me acerco lo veo se había estrellado contra un grabador que había hay muy poquitas cosas que quedaron ahí en la habitación y veo que es un celular que yo tenía no sé hace fácil 15 años atrás y que era imposible que ese celular exista y menos que esté acá todavía en la casa y menos que menos ahí en la habitación que era de mi mamá así que bueno me parece algo terriblemente curioso raro y me cuesta contarlo porque ni yo puedo creer ese celular aparezca y bueno de esa forma estrellándose contra una radio un grabador y no sé como apareciendo de un lugar de otra dimensión que no sé no tengo palabras para explicarlo porque no no encuentro sentido ni explicación pues la verdad me supera así que bueno quería compartir esta experiencia y el programa está pero buenísimo gracias buenas noches Héctor buenas noches equipo buenas noches audiencia paranormal soy Alejandro de San Andrés bueno mi comentario viene a colación de una historia que contó un oyente el pasado 27 y nombró al pastor Carlos Anacondia con sus campañas evangélicas esto fue en la década de los 80 si yo en aquel entonces contaba con 13 14 años de edad era miembro activo de una iglesia evangelista en la cual yo me congregaba en el grupo de jóvenes y adolescentes todas las iglesias de la zona participamos de la campaña de Anacondia como camilleros consejeros sugiere cierto o sea distintos cargos en mi caso bueno pude participar asistiendo como camillero en algunas ocasiones todos saben que los pastores evangelistas hacen imposición de mano cuando rezan y demás mucha gente se descompone se desmayan entonces la campaña y cierto la carpa en realidad de la campaña era más como una especie de hospital era el lugar donde se llevaban a las personas que se sentían mal o se descomponían en medio de las charlas que daban acondias cierto bueno les cuento así al pasar muy rapidito yo ahí dentro de esa carpa llevando gente he visto pastores orando y haciendo imposición de manos a algunas personas y he visto una señora vomitar arañas así literalmente pero no como en las películas cierto sino de una forma en que perdón por ser tan expresivo pero el vómito era bilis y las arañitas achucharradictas unas arañas del tamaño pongámosle una uva un poco más grande que una uva pero con todas las patitas retorcidas y muchos bichitos se movían he visto un muchacho que desde aspecto físico era más bien menudo delgado pero que no lo podían llevar entre seis hombres no lo podían sostener lo podían contener y cuando lograron entrarlo a la carpa y vino un pastor para orarlo y su imposición de manos puso sus manos sobre la frente del muchacho este muchacho se soltó como si fuera un playmóvil moviéndose de un lado para el otro y dando vuelta su torso poniendo su pecho contra su cola así literalmente parecía de goma y cuando se zafó pegó un grito como un aullido y salió corriendo de la carpa y saltó olímpicamente como si hubiese salgado con una garrocha saltó por encima de una multitud de personas sin tocar a ninguna y se perdió corriendo en los yullales he visto cosas paranormales muy impactantes este comentario del pasado miércoles me trajo a colación esos recuerdos que muchos profesionales cuando yo los he contado dicen que hemos sido partícipes de una psicosis masiva no creo en las brujas pero que las hay las hay un abrazo enorme y gracias por estar ¿qué tal Héctor? muy buenas noches te quería contar que hace un año más o menos fuimos a la iglesia de San Benito a bendecir unas medallitas que hemos comprado luego de bendecir las medallitas cuando regresamos a nuestro hogar con mi esposa empezamos a escuchar ruidos como que los chicos estaban corriendo desde las piezas hasta el baño subo por las escaleras y no había nada los chicos estaban durmiendo seguimos escuchando esos ruidos que abrían cerraban las canillas inclusive dejaron la canilla de agua caliente abierta pero los chicos seguían durmiendo entonces mi mujer enciende la tele y entramos a buscar oraciones pusimos las oraciones fue peor fue peor empezaron a correr más fuerte las ventanas de arriba tenemos tres ventanas pequeñas arriba empezaron a sacudirse se escuchaba la calicita donde colgamos la ropa se escuchaba como giraba fuerte me acerqué por el baño me fijé regreso hasta el living y le digo a mi mujer que no da para salir a la terraza entonces mi señora siguió rezando conmigo hasta que amaneció estuvimos toda la noche en vela rezando cuando dejó de haber ruido entró a amanecer se escuchó lo último que se escuchó fue la puerta que nos golpearon la puerta y no la abrimos y desde ese momento desde esa semana que pasó eso la medallita quisimos bendecir en la iglesia de San Benito sin romperse la cadena sin romperse el eslabón que sostiene la medallita se separa sale despedida como que alguien lo arranque y lo tira pero no se rompe bueno esta es una de mis historias hola buenas noches bueno yo tuve una experiencia paranormal junto con mi novio cuando volvíamos de viaje sobre la ruta 5 estábamos volviendo a nuestra ciudad de origen y cuando estábamos volviendo digamos tuvimos una experiencia bastante fuerte en la cual se nos acercó una sombra una sombra blanca la cual como que acarició el auto y cuando miramos en realidad no había nadie en la ruta o sea no había nadie era imposible que justo enfrente o sea en el medio de la ruta haya alguien y realmente nada fue una experiencia fuerte porque nunca supimos que fue lo que pasó nos quedamos congelados que no sabíamos que pasaba realmente así que bueno esa es nuestra experiencia paranormal que bueno nada fue bastante bastante temerosa porque bueno no sabíamos que pasaba bueno les mando saludos gracias hola cómo estás quería contarte algo que me sucedió la semana pasada yo trabajo en un spot mercado y bueno en la merienda en el comedor se encontraba un chico un cajero metros había en una oficina otra persona y bueno yo subí a hacerme un café y bueno no tenía justamente una cuchara así que me camino unos metros del comedor saliendo del comedor tenemos a la derecha el vestuario de damas un metro más a la izquierda el baño masculino que cuenta con una puerta corrediza de chapa y adentro tiene dos compartimientos los digitorios y bueno cuando voy a buscar la cuchara a la oficina tengo que atravesar ese pasillo y cuando paso por el baño la puerta corrediza estaba abierta y los compartimientos abiertos pero había una persona de blanco parado dándome la espalda yo creí que estaba orinando entonces a esto que atiné fue a retarlo le dije sucio cerra la puerta no hagas eso y continué con mi recorrido hasta la oficina en busca de la cuchara que necesitaba a mi regreso voy caminando y al pasar lo veo nuevamente parado dándome la espalda y bueno lo dejé cuando estoy llegando al comedor que eran a metro y medio digo no tengo que volver a retarlo porque puede pasar cualquier persona una chica lo que sea y lo va a ver y cuando regreso no había nadie lo comparto con mis compañeros de trabajo en ese momento solamente estaba el chico que estaba merendando y yo en la planta alta y en la planta baja estaban todos los demás empleados lo comento a una empleada que hace bastantes más de 20 años que trabaja en el mismo local me comentó que se rió al principio y luego me comentó de que puede ser dos cosas que puede ser que un cocinero que falleció ahí en el supermercado y otro antes de ser supermercado ese lugar era un taller mecánico y dicen que en la planta alta se encontraba una de las maquinarios donde falleció uno de los obreros así que bueno nada es querer o reventar jamás me dijeron que se había animado esta cosa esta imagen de esta persona llegar hasta el comedor siempre deambulaba en los depósitos siempre algunas personas que han trabajado acá lo han visto recorrer el depósito pero nunca había llegado hasta donde llegó y nunca nadie pudo ver una persona así concreta como la vi yo de espalda no le veía las manos no le veía la oreja ni el perfil del rostro tampoco reaccionó pero era una persona física no es que lo vi de perfil mientras caminaba sino que lo vi dándome la espalda buenas noches les habla Andrea de Montevideo bueno no se tanto descubrí el programa y bueno me re enganchó así que bueno este nada acá estamos les voy a contar una pequeña un pequeño episodio que me pasó a mí viviendo con mi abuela en una casa muy antigua les comento que en realidad la que siempre vio cosas percibió cosas tenía se le presentaban entidades sentía voces o sea siempre fue mi abuela siempre fue como perseguida con fenómenos paranormales como ella decía y era como muy común o sea en el sentido de que como que estaba acostumbrada una persona de campo y como que siempre le pasaron o fue sensible quizás tenía como esa sensibilidad de nada de ver más allá de viste de que de que se le presentara alguna entidad de que no sé de sentir de sentir alguna presencia pero más allá de todos los los episodios que ella nos contaba y que y bueno y que vivió yo puntualmente en su casa viví unos años y y no no percibía cosas que quizás obviamente ella sí hasta que un día al levantarme en la mañana este me dirijo a la cocina de una cocina muy grande una casa muy antigua muy alta y nada me encuentro simplemente con el hecho que estaban todas las alacenas de la cocina abiertas de par en par todas abiertas los cajones todos hacia afuera abiertos donde uno deja cubiertos bueno todo 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 abierto las alacenas de arriba las de abajo las de la mesada la puerta de la heladera pero abierto literalmente toda la cocina y el yo encontrarme con eso en realidad me dio muchísima impresión y no sé si es miedo la palabra pero sí impresión y es lo que es lo que me queda hasta ahora con el recuerdo de esa escena que viví porque porque no sé era algo totalmente inexplicable totalmente inexplicable tanto que me costó unos no sé un minuto un par de minutos recorrer toda la cocina y mirar todos los muebles y ver cómo estaba toda esa cocina y bueno más allá de eso pues a veces sentía que se arrastraban estando yo acostada en mi cuarto con el cuarto cerrado se sentía como que hubiera gente en la cocina en el sentido de que se sentía o que se apoyaba algo en la mesa o una silla que se corría se podía sentir algunos pasos en el corredor digamos pero puntualmente me pasó eso a mí en esa casa y me dio muchísima impresión y bueno por eso lo estoy compartiendo también y un detalle no menor es que cuando mi abuela fallece yo me quedo un año más o menos y algo viviendo ahí y cambió totalmente como la energía de la casa y nunca más se sintió ni se percibió ni sentí pasos ni nada es como que se fue todo con ella así que bueno era lo que quería compartir con ustedes y bueno ahí arriba con el programa que está muy bueno un beso de Uruguay hola buenas noches ¿cómo le va? mi nombre es César Soberón yo soy chofer de larga distancia y he viajado para aquel lado de Mar del Plata y he ido por la 41 por la 21 y la 2, 26 y también me pasó exactamente igual una persona con la banquina pero alta así y le brillaban los ojos así que comparto con lo que dijo el muchacho ahí a mí me pasó también hola soy Malena soy de Ituzengo en la casa de mi papá pasan cosas anormales es que en el piso de arriba se sienten pasos de personas y yo tengo un gato que se llama Patitas y siempre anda mirando y el otro día fui estaba subiendo las escaleras y se sintieron los pasos como que alguien quería bajar hola Héctor acabo de escuchar mi historia me llamo Mario soy chofer en larga distancia y la historia esta yo la escuché en la radio una vez saliendo de Rosario a Gessel en la altura de Atucha entre la línea blanca la línea blanca y la banquina y la ruta en la línea blanca había un tipo parado pero derechito como un granadero derechito así paradito le vi la pantalón corto bermuda remera no le vi la cara le vi la cara borrosa y dije ¿qué hace este tipo? bueno el micro que venía atrás a los 20 minutos venía atrás le mando un mensaje le digo cuidado que hay un tipo en la ruta bueno cuando lo vi a mi compañero al otro día en la costa le digo che lo he visto el tipo y si me dice yo la agarré y le dije como una pregunta trampa che como estaba parado y me dijo la posición igual igual que yo lo vi y me dijo y ahí me di cuenta que era el fantasma el tipo que anda en esa altura que escucha en la radio la verdad que era muy real el tipo muy real pero la cara borrosa hola buenas noches mi nombre es Ariel de San Martín te comento que te escuchamos todas las noches la radio está muy buena y bueno te quería comentar mi historia un día jueves a la noche estábamos en casa estábamos en el comedor ya habíamos terminado de comer tenemos la puerta que tiene la ventana que es vidrio y miramos por la ventana y se cruza una sombra y después a los 5 minutos se vuelve a cruzar otra sombra y no lo podíamos creer porque no había nadie afuera y entonces empezamos a sacar conclusiones a sacar conclusiones y era la sombra de un ser querido que había fallecido hace poco tiempo un abrazo chau sigan que bien con la radio que está buena contanos tu historia paranormal en vivo llamando al 11 27 84 10 73 grabala en audio y envíala por whatsapp al 11 27 84 10 73 no te puedes bajar del auto porque quieres saber cómo termina la historia la noche paranormal hasta la medianoche en 101 5 la pop esta es la historia real de sedientos de sangre en primera persona esto pasó en 1971 yo tenía 30 años con un amigo trabajábamos en una fábrica en San Isidro yo que no era muy agraciado físicamente trabajaba manejando un carrito y mi amigo que era grandote como el increíble Hulk hacía tareas pesadas moviendo cajas tristemente la fábrica cerró sus puertas tuvimos la suerte de ser indemnizados como ambos éramos solteros y no teníamos familia tomamos la decisión de irnos de viaje nuestro destino era ir a conocer las cataratas del Iguazú no sin antes hacer una parada en posadas donde estaban los primos de mi amigo que según él eran los reyes de la joda partimos de San Isidro en octubre de ese año ya que planeábamos estar de vuelta para las fiestas llegamos a misiones por la tarde y apenas nos estábamos instalando ya teníamos que prepararnos para salir con aquellos primos de boliche en boliche les gustaba la joda creo que en una misma noche pasamos por un bar una fiesta de 15 y por último una casa quinta lo que no me dijo mi amigo acerca de sus familiares fue que se ponían fieros cuando tomaban y se desconocían en un momento dado los que nos debían llevar de vuelta se estaban agarrando a trompadas por una chica lo esperamos mucho para zafar de ese quilombo y fuimos a otra parte de la discoteca encontramos dos chicas bailando solas en un rincón y nos sumamos una era rubia de rasgos marcados y ojos bien clados la otra tenía pelo negro un poco por las luces del boliche pude ver que la rubia tenía un tatuaje en su brazo era algo así como un párrafo o caja de texto no habíamos avanzado mucho en el chamuyo cuando se sumó más gente a nosotros parecían ser amigos de estas chicas y traían muchas bebidas nos iban pasando vasos y nosotros como unos bobos íbamos tomándonos todo cuando menos nos dimos cuenta estábamos saliendo del boliche con ese grupo de como 10 personas partimos rumbo a quien sabe dónde en dos furgonetas de color blanco ahí dentro me di cuenta de algo espeluznante no solo esta chica rubia tenía ese tatuaje con un párrafo en el brazo todos los demás también cualquiera hubiese rajado de ahí pero nosotros estábamos drogados con algo y con las chicas encima nuestros llenándonos de besos me desperté no sé cuánto tiempo después estaba todo oscuro yo pensé que era de noche como pude y esquivando a la gente que dormía en el piso de la furgoneta tantié donde estaba la puerta y salí el sol me pegó de lleno todo me daba vueltas la furgoneta estaba oscura porque habían puesto frazadas para tapar las ventanas los dos vehículos habían parado en alguna especie de paraje rural no sabía dónde mierda estábamos me asusté mucho volví a entrar para sacar a mi amigo y rajar de ahí él estaba tirado en el suelo de la furgoneta con una chica encima desesperado le di un par de cachetazos boludo dale que tenemos que rajar de acá no se despertó pero una mano fría como la de un muerto me acarició el cuello ustedes no se van a ningún lado era uno de los tipos que manejaba me pinchó el cuello con una jeringa poco después caí rendido volví a despertarme no sé cuánto tiempo después estaba solo dentro del vehículo salí estaba en una zona no urbanizada era de noche aquel macabro grupo había instalado un campamento con algunas luces dispuestas alrededor caminando poco a poco pude ver estructuras que se mantenían en pie reconocí aquello y se me heló la sangre sabía dónde estaba eran las ruinas jesuíticas de San Ignacio había visto el lugar en fotos eso me llenó de terror estábamos lejísimos a 60 kilómetros de la capital escuché cánticos y decidí seguirlos cerca de las ruinas estaba aquel grupo alrededor de una fogata desnudos formaban un círculo y cada uno iba leyendo por turno lo que tenía tatuado en su brazo encontré a mi amigo en una esquina sentado mirando todo le pregunté qué estaban leyendo sin darse vuelta a mirarme me dijo ver mis misterios aquello sonaba como si fuese latín y se correspondía con las palabras del cántico ritual del grupo qué carajo es eso le dije dándole la vuelta ahí vi que tenía una copa en las manos y los labios rojos le saqué eso de la mano y con la punta de mi dedo probé un poco rápidamente comencé a escupir al sentir el metálico sabor característico de la sangre lo sacudí de los hombros ¿qué te dieron de tomar? tenemos que irnos de acá lo estiré del brazo y obligué a seguirme mi amigo estaba muy drogado o borracho corrimos hasta llegar a la ruta logramos que un camión que pasaba nos ayudara él nos acercó hasta un control policial ya en la seccional yo conté todo lo que había pasado si mi amigo hubiese llegado con la boca manchada de sangre nos hubiesen creído pero cometí la torpeza de pedirle agua al camionero que nos había llevado trajeron un médico que nos revisó y uno de los policías salió para investigar esa palabra que yo le había dicho Bernie's Mysteries yo pensé que el tipo me había creído y que iba a volver con archivos sobre una secta satánica porque me dijo yo escuché eso en algún lado déjenme ir a hablar con alguien temprano esa mañana el policía regresó escuché que hablaba con nosotros y se mataban de risa vino hasta donde estábamos nosotros que era una celda donde nos habían puesto frazadas mi amigo dormía y roncaba profundamente el tipo tenía un libro en la mano me mostró la tapa literatura fantástica volumen 1 hablé con un amigo mío profesor de latín es de un cuento pibe eso no es real tampoco encontramos a nadie en las ruinas pero si quieren realizar una denuncia pueden hacerlo poco después fuimos llevados a la ciudad mi amigo se puso mejor pero no recordaba nada de vuelta a san isidro yo investigué sobre aquel vermis misteris efectivamente provenía de la literatura supuestamente era un libro maldito sobre invocaciones yo quise tomar esto que me pasó como una enseñanza sobre tener cuidado con los extraños si no me pude olvidar la aterradora experiencia fue por mi amigo que yo supongo quedó traumatizado luego de aquello se volvió retraído se aisló se aisló de todos yo temía que estuviera involucrado en algo satánico le dije que podíamos hablar si algo le pasaba pero no tuve suerte en 1973 desapareció y no quise saber nada o investigar poco después me fui a san isidro y volví recién en los 80 buenas noches soy de san isidro lo anterior me lo contó mi abuelo como una anécdota de esas que escapan a la razón y la lógica cotidiana con el paso de los años y por mera casualidad encontré un hecho en la historia de nuestro país que tenía una macabra conexión con la historia de mi abuelo por supuesto que a él no se lo dije ya que podía matarlo de un susto le pedí que me escribiese en una hoja la historia con la intención de que yo pudiese publicarla algún día el mes pasado mi abuelito nos dejó fue por eso que compartí esta historia que me guardé los últimos 10 años no quiero herir susceptibilidades y fue por eso que omití ciertas cosas pero la terrible conexión que pude hacer fue la siguiente exactamente durante el lapso entre que mi abuelo volvió de misiones y su amigo desapareció sucedió algo en san isidro un asesino en serie hizo de las suyas se estarán preguntando qué conexión veo la particularidad de este sujeto fue el que gustaba arrancar a mordiscos trozos de las víctimas el temible caníbal de san isidro no puedo evitar sentir un dolor en el estómago al relacionar aquella secta que le hizo beber sangre con esto lo peor de todo es que el tipo nunca fue encontrado y desapareció sin dejar rastro mi peor temor es que esa gente siga entre nosotros antes de mandar este mail lleve la historia a un amigo que trabaja en una productora de contenidos muy conocida él estaba contento muy seguro de que podríamos hacer algo con esto pero de la noche a la mañana me dijo que no se iba a poder que los ejecutivos habían rechazado la idea y que mejor dejé de lado eso que tenía que ver con un asesino real es coincidencia que poco después mi gato haya aparecido muerto con un mordisco en el cuello no sé quiénes son pero sé que siguen entre nosotros están más cerca de lo que pensas puede ser una chica que conoces en un boliche el ejecutivo de una empresa o el almacenero de tu barrio ellos están sedientos de sangre esta historia es real 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 carreteras llenas de almas en pena casas enrujadas acá no hay ficción hay historias reales estás en la noche paranormal lunes loco que buena que buena canción es para mí es la mejor canción de políticos lamentablemente es la mejor canción para mí del rock nacional me da bronca que sea me da bronca que sea que esté ligada a menem porque yo la cantaría no me animo a cantarla por la calle para que no me puteen yo cuando hay algo de abundancia la canto a mí no me importa veo un champán bueno bienvenidos todos a maquinando que tal tu programa de lunes que rápido pasó el fin de semana espectacular lindo lindo como le pasaron el fin de que hicieron espectacular fui a un lugar de sushi no voy a decir porque no es auspiciante sushi libre acá cerca de la radio en la calle paraguay entré con una emoción y me fui con otra encontrada porque digo fui con una persona éramos dos ¿quién? no puedo decir sushi libre ¿qué quiere decir sushi libre? que puedes comer todo lo que se te cante te van trayendo bandejas de sushi y puedes decir dame otra y dame otra y dame otra y cada bandeja es un surtido diferente me encantó la propuesta había calientes fríos bla empezás a comer fui con un hambre de locos porque dije es sushi libre vos hacía dos días que no comías el viernes ¿cuánto está el cubierto? lo que sea les digo el precio no es un chivo por las dos que estén pensando nunca voy a nombrar quién es ¿dónde es el lugar? tres lucas el sushi libre ah re barato la bebida aparte pero tampoco te tomás todo me parecía re barato y re copada la propuesta el lugar yo me imaginé que iba a ir a un restaurante y no era un galpón el olor a sushi me lo tengo hoy incluso desde el sábado me manié cuatro veces iba a decir pero no quedaba bien era un lugar azulejado blanco parecía un quirófano de película de terror porque no había lugar para comer ¿qué paro? no estaban todas las mesas muy pegadas ¿todo parado? ¿es de parado? no, no sentados pero hacinados loco era un comedor de colegio de los ochenta con la persona que fui dije bueno venimos mal vestidos pero mirá para mí ahí se lleva tupper bueno dejame terminar ahí se lleva tupper te digo el remate porque va por ahí empezamos a comer con tal hambre que empecé a comer a comer creo que en tres minutos comí treinta piezas de sushi y sí es un exagerado y después empezaron a venir calientes y otra y otra y otra y en un momento ya estaba que vomitaba sushi y llegó basta no puedo más relajado vamos no vamos no nos fuimos bueno la sensación fue está bueno ir a comer a un tenor libre sin un recipiente para llevárselo porque la pasé mal al final claro porque no me pude llevar nada terminaste ahí todo explotado no me podía mover hasta hoy me costó llegar a la radio quiero decirle y no lo disfruté o sea claro fue re económico ponerle pero la pasé mal después la pasé mal porque comí mucho porque no tengo el límite como era libre no tenía el límite y vos no tenés límites en general me di cuenta que soy un adicto para mí es mejor ay dios mío que problema porque no me di cuenta de eso para mí es mejor darte a puchitos a vos pero cómo lo parás no pero entonces no tengo que entrar más a un tenor libre 10 piezas hasta acá llegamos eso soy un tarado porque estoy pagando libre y como 10 para eso compro 10 en otro lado para mí no tenés que ir a un tenedor libre aprendí que no tengo que ir excepto la próxima es que usted me vea entrar a un tenedor libre ponga la cámara porque no le dije a la persona con la que fui un tupper recipiente plástico es imposible porque lo van a ver arriba de la mesa no disculpa pero con carterita mirá mirá el mod superante este es muy fuerte haces así no pero no se ve esto está diciendo la cartera abajo de la mesa abajo de la mesa en el regazo y que mirás para arriba y vas tirando lo suyo un tupper abierto pero la japonesa que cocina va a ver esta mujer se está tirando los animi en la vagina no haces así malísimo haces como que te lo vas a comer como que se te cae uno puede hacer eso o sea ya lo hizo no a mi no me gusta el sushi chico lo hice con chorizo vos te había pensado no sabes lo que uno escopeó toda la cartera con mollejas lo hice con mollejas es oro en polvo eso molleja blue vas con una mochila no ¿saben lo que se me ocurrió? no quiero hacer apología del delito pero lo voy a decir ¿qué? se me ocurrió que la mejor manera de ir a un tenedor libre es siendo escuchá siendo varón o bueno para ser una mujer que tenga camisa te lo vas tirando adentro una bolsa de consorcio no que asco me muero me imagino una bolsa de consorcio pegada al pecho del lado de adentro de la camisa abierta es todo un dispositivo claro había pegada del lado de adentro la bolsa la boca de la bolsa la camisa en el escote vos te cerrás el botón hasta arriba y tirás así con el calor vas agarrando la pieza la envolvés con tu mano y la llevas a la boca la bajás a la pera y ya la tirás al cuello de la camisa y entra cae a la bolsa pero imagínate como te cae se te va inflando la bolsa como tu panza como tu panza te queda la palta por un lado el sashimi por el otro el salmón pero te lo tengo con una empanada comen cinco chicos con dos o tres empanadas van con el sushi no porque es muy frágil claro empanaditas empanaditas chinas pero no está bueno porque vos te lo llevás a la boca y lo tirás adentro de la camisa es medio de ciruja perdón muy de cirujano estamos hablando de eso pero si alguien lo hizo que nos cuente también seguro que lo hizo olvidaste hay gente que lo hizo alguna vez hicieron o el rimraje o el no estamos haciendo apología del delito quiero decir pero tal vez travesura de niño de llevarse algo que no era de uno yo en un kiosco en un kiosco en mi casa hasta que me vio el tipo y nunca pero te golosinas que te robas todos los días porque no porque le decía todos robamos alguna vez pero de chico y no lo hizo nunca más por ejemplo yo de grande lo he hecho había un señor que le costaba mucho darse vuelta para agarrar en ese momento vendía galletitas en lata y tenía una estantería llena de latas de galletitas con el vidrio todo frenteado y yo le decía dame anillito te das vuelta y sacas del otro lado y dame y siempre le pedía la lata que estaba arriba de todo y dame un cuartito de esa cuando el tipo se daba vuelta de la lata que estaban adelante a cuatro manos pero posta ahí re mal me metía en la mochila galletitas todo pero que estaba haciendo una medicidad eran travesuras probaban los límites no sentía que estaba haciendo algo malo después si obviamente de grande eso tenía 8 años me di cuenta que era un error y nunca más lo hice pero me acuerdo también porque me empezó a dar pena a medida que yo fui creciendo me empecé a parecer al hombre ya me cuesta darme vuelta digo mirá vos yo aprovechaba a lentitud del movimiento de este tipo para panarle galletitas un HDP yo tengo una amiga que va a los supermercados y las amigas de Máquina son todas delincuentes ahora está viviendo en las Europas iba al supermercado así llegó y se tomaba se agarraba una chocolatada viste de cajita la chiquitita y se la tomaba en todo el supermercado y después la tiraba así agarraba una Gatorade iba se la tomaba y la tiraba en el verde en el del elejantito no si la sabes hacer no se dan cuenta porque no te están siguiendo minuto a minuto claro yo te loco en el supermercado y diría alguien me persigue la cámara yo no puedo pero ustedes saben que hay seguridad que están de civil en los supermercados también son falsos clientes que te están marcando y vos no te das cuenta viste que ahora hay supermercados que te pasas vos las cosas no tenés que ir a la cajera a mí me tienta eso no pero igual vos tenés que ir con el ticket a la caja y control no no me controlan nada pero están buenos aires enfrente de mi casa uuuh que desperdicio eso no sirve a pasar la dirección que esa gente se va a hundir nunca me tienen ni un ticket y yo paso las cosas digo este este es alerito podría no pasarlo pero no 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 digo no me voy a quemar no no la verdad que no super de enfrente de mi casa muchas veces muchas veces ya ahora de adulto como la marca de la Z pero eso es todo legal eso no hay nada ilegal ella hace varias cosas ilegales que no podemos son legales son legales muchas veces de adulto me estuve como tentado dije no cuánto es por ejemplo cuando me dan mal el vuelto me pasa muy seguido que me dan mal el vuelto de más me dan de más porque se deslumbran por tu sonrisa puede ser porque además soy y la voz por eso me conocen en el ida y vuelta de paranormal y le dan una risa le pago con 500 y me dan un vuelto de 1500 como es una cosa de más de 1000 sabes que muchas veces me tenté a decir ya fue loco si el chabón no está atento ya fue no lo puedo hacer pero ves eso sería cagar al empleado pero cuando cagás a una empresa multinacional el guasón claro el argumento de yo que quería lo que estoy diciendo claro ella lo hizo ella lo hizo en algún momento yo no me animo te digo la verdad así me va también no me animo te va perfecto pero no te animo me podría ir mejor pero no me animo mira la macarena no me animo tengo límites yo a veces digo que boluda que soy sirve yo digo me lo pregunto continuamente sirve ser tan buenuda no sirve ser tan buenuda digo yo no la respuesta es no no le pasa que no pueden poner límites cuando alguien ya se está pasando a mí lo que me podés robar todo y hay algo menos el corazón no me podés robar incluso el corazón pero hay algo que estoy dándome cuenta a medida que voy creciendo que no puedo negociar más el tiempo o sea me podés robar todo menos el tiempo me está costando mucho decirle a alguien no me interesa lo que estás diciendo y seguir de largo el otro día para lo girar de tiempo con una gente pero no le dije no me interesa le dije 30 segundos le dije estoy 5 minutos tarde al aire te pone a prueba 30 segundos pero que te pones así yo me voy a llorar el chabón en la puerta me dice Héctor te robo 3 minutos no me robes 3 porque estoy 5 abajo le dije 30 segundos que necesitas te ponés ah te hagan me dio el otro día me pasó pero decir que miren necesito la quiero y que la hicimos entrar al estudio pero a veces me pasa que viernes a la noche yo me quiero ir rápido y la gente una foto más el precio de la fama Héctor pero alguna vez viste que dejé pagando a alguien yo me he quedado hasta las 3 de la mañana no eso es mentira en otra etapa sí en otra etapa sí te lo juro una hora más dos horas más de la hora que me tenías que ir además pero igual podía haber ahora que tiene todo que hacer claro podía haberme muy buena respuesta estaba en pareja tradicional entonces era como me quedo charlando ¿de qué quieren charlar? le decía cuando salía la puerta y hacía un programa entretenganme en la puerta está bien ahora de grande como me estoy dando cuenta que el cronómetro está en regresiva te queda poco tiempo ya me queda poco tiempo dije no no negocio más el tiempo recién cuando venía para la radio hace un rato cuando venía la radio me para un vecino Héctor Héctor pero en otro momento me daba vuelta y sí no se daba el tiempo si me doy vuelta llegaba tarde hoy al aire claro el que es prioridad el aire el aire obvio sí el aire es siempre el aire pero decirle al vecino que sos vos pero estabas mal un ruso si estás escuchando perdóname loco el ruso le decimos perdóname que te manden mensaje de whatsapp y lo lees cuando podés bueno ese es otro tópico para mañana si nos acordamos ¿cuánto tiempo debe pasar para responder un mensaje de whatsapp? ni hablar de los que yo estoy en conflicto con mi chico mis amigos mis amigos con sus nubes están todos en conflicto hay que desactivar el cinta azul primero para que ya no sepan si te le doy la ley no para mí no para mí no no porque es mucho eso es por control claro la gente igual a mí me molesta que si me mandan un mensaje y ven que lo leí y al toque me mandan otro como signo de pregunta o tres puntitos para loco ya ahora no te contesto ahora no te contesto más a esa persona tres puntitos diciendo y no te contesto más a mí el señor Héctor Rossi me ha clavado el visto dos o tres días mentira sí en una etapa me acuerdo bueno menos mal te mando un emoji nada más no me mandan nada pero me preguntaste algo y nunca te lo respondí nunca Héctor fue cuando pasó algo yo me acuerdo no estaba bien yo en mi vida seguramente porque no soy así no soy así para fue cuando qué le pasa Héctor vine acá un lunes no me contestas se incorporó a un canal de televisión con ese momento estaba perdido ahora volví volví a la vida volví a la vida bueno che mañana nos vemos me quedaría hablando toda la noche pobre Mauro que se tiene que ir el colectivo che que buena foto la de Miriam y Mauro te mandan el colectivo la de Miriam y Mauro te mandan la de Miriam y Mauro